Continuación. Del capítulo anterior. Basta ya. Ponedle en pie y vestidle. La voz del oficial jefe resonó cargada de impaciencia. Y mientras los infantes tiraban de Jesús, yo desconecté los circuitos de la vara de Moisés, guardando las lentes de contacto. Fue menester que dos legionarios apuntalaran el maltrecho cuerpo del maestro al recuperar la posición vertical. Su extrema debilidad hizo que sus rodillas se doblasen, obligando a los soldados a sujetarle por las axilas. Otros romanos, a una orden de civilis, acudieron en ayuda de sus compañeros, procurando que el prisionero no se desplomase sobre el enlosado. Al cerizado, algunas de las heridas especialmente las de los costados volvieron a sangrar a borbotones y los riachuelos de sangre recorrieron rápidamente su vientre, ingles, muslos y piernas, hasta derramarse sobre las losas. Alguien recogió sus ropas y, tras enfundarle la túnica, dispuso el manto sobre el hombro izquierdo, fajando después el tórax. El ropón quedó firmemente sujeto sobre el pecho y espalda de Jesús, de forma que, juntamente con la túnica, hicieron las veces de vendaje. Aquellos romanos sabían que aquel era un excelente procedimiento para taponar muchas de las brechas, cortando así parte de las hemorragias. Sentí un estremecimiento al imaginar lo que podía ocurrir en el momento en que el Galileo fuera desposeído de sus ropas. Si los coágulos quedaban encolados al tejido como así debía ser, la retirada de la túnica significaría un nuevo y doloroso suplicio, con la consiguiente apertura de las llagas. La sangre empapó inmediatamente la túnica blanca, que comenzó a gotear por las mangas y por el borde interior. Y el esponjoso tejido se vio teñido con innumerables y anárquicos corros rojizos. Los soldados obligaron al nazareno a dar algunos pasos, pero, cuando apenas había arrastrado sus pies descalzos sobre el pavimento, las fuerzas le abandonaron, desboronándose. La rápida intervención de los legionarios de Sibiris evitó que cayera al suelo. El grupo interrogó al centurión con la mirada y este, desalentado, indicó a sus hombres que le sentaran en uno de los bancos de madera del pórtico. Sibiris comprendió que, de momento, era inútil conducir al reo hasta la terraza donde debía esperar el procurador. Hubiera sido absolutamente necesario que varios infantes le acompañasen y sostuviesen. Los temblores febriles seguían sacudiendo el cuerpo del nazareno que, poco a poco, paso a paso, fue conducido por los romanos hasta uno de los asientos situado en el lado oriental del patio. Mientras, otros legionarios habían iniciado la limpieza del enlosado y de la columna sobre los que había tenido lugar la flagelación. Los caballos volvieron junto a la fuente y sus cuidadores siguieron cepillándoles y restregando los lomos con manojos de poleo, cuyo olor, según la creencia popular mataba a los piojos. El centurión se quitó el casco y, tras meditar unos segundos, se alejó del pórtico, en dirección al túnel que llevaba al pretorio. Debo señalar que, conforme observaba el renqueante caminar del maestro, una visible cojera en la pierna izquierda me llevó a la conclusión de que el latigazo de Lucilio en plena corva había alterado la articulación de dicha rodilla. Este extremo sería posteriormente ratificado, como ya indiqué, por el examen teletermográfico. Jesús fue sentado, al fin, sobre uno de los bancos. Y al hacerlo, un ritus de dolor se dibujó nuevamente en su rostro. Era muy posible que aquel gesto estuviera provocado por los golpes en el coccis o en los riñones. Al apoyarse en la madera, el hueso inferior de la columna y las zonas lumbares debieron acusar el contacto con el asiento y el respaldo, respectivamente. Durante algunos minutos, la actitud de los legionarios fue tranquila, incluso, correcta. Dos siguieron junto al nazareno, pendientes de su recuperación y el resto se dirigió a uno de los corrillos que vociferaba desde una de las esquinas del patio. Al ver que el maestro se encontraba algo más tranquilo no pude resistir la tentación y me aproximé también al círculo de legionarios que, sentados o en cuclillas, centraban su atención en una de las losas del pavimento. Al asomarse por encima de las cabezas de los soldados comprobé que se trataba de un juego, una especie de tres en raya, descrito ya por Plutarco. Usando sus espadas, los miembros de la guarnición habían trazado un círculo sobre una de aquellas losas, grabando también en el interior de dicho círculo una serie de toscas figuras y letras. Pude distinguir una B que servía, al parecer, para la llamada jugada del rey o de Basileus, en griego y una corona real. Todas estas figuras aparecían separadas unas de otras mediante una línea que zigzagueaba por el interior del círculo. Los participantes utilizaban cuatro tabas, previamente marcadas con letras y cifras, que eran lanzadas sobre el círculo, cantando las diferentes jugadas, según las figuras o letras donde acertaran a caer. El juego fue animándose paulatinamente y varios de los legionarios cantaron jugadas como la de Alejandro, Darío y el Efebo. Por último, uno de los jugadores tuvo la fortuna de que uno de sus huesecillos fuera a rodar hasta la corona, gritando la jugada del rey, que equivalía a nuestro jaque mate y, por tanto, al final del entretenimiento. Los soldados recogieron las tabas y el que había ganado, influido seguramente por aquel último golpe de suerte, reparó en el Galileo, animando a sus colegas a proseguir el juego, pero esta vez con un rey de verdad. La idea fue acogida con entusiasmo y el grupo se dirigió hacia el banco, dispuesto a divertirse a costa del que se había autoproclamado rey de los malditos y odiados hebreos. La ausencia de Sibiris hizo dudar a los que custodiaban a Jesús pero pronto se unieron a las chanzas y groserías de sus compañeros. De pronto, aquella decena de legionarios aburridos y desocupados se hizo a un lado, dando paso a otros dos infantes. Con aire marcial y conteniendo la risa, aquellos dos soldados fueron aproximándose al nazareno, que había vuelto a inclinar la cabeza, soportando con su habitual mutismo aquel nuevo y amargo trance. Uno de los que había comenzado a desfilar hacia el prisionero traía en sus manos lo que, en un primer momento, me pareció una cesta de mimbre al revés. Pero cuando llegó a la altura del Galileo comprendí. No se trataba de una cesta, sino de un complicado yelmo, trenzado a base de zarzas espinosas. Tenía forma de media naranja, con un aro o soporte en su base, formado por un manojo de juncos verdes, perfectamente ligados por otras fibras igualmente de junco. Según pude apreciar, el casquete espinoso había sido entretejido con media docena de ramas muy flexibles, en las que apuntaba un terrorífico enjambre de púas rectas y en forma de pico de loro, con dimensiones que oscilaban entre los 20 milímetros y los 6 centímetros, aproximadamente. Estaba claro que, mientras el grueso de los legionarios centraba sus burlas en Jesús, aquellos dos individuos habían entrado en alguno de los almacenes de leña de la fortaleza, ocupándose en la siniestra idea de trenzar una corona para el rey de los judíos. La ocurrencia fue recibida con aplausos y risotadas. Y el que portaba aquel peligroso casco de delgadas y parduzcas ramas se inclinó, simulando una reverencia. Después levantó la corona a medio metro sobre el cráneo del maestro, bajándola violentamente e incrustándola en la cabeza del rabí. Un alarido de satisfacción se escapó de las gargantas de la soldadesca, ahogando el gemido de Jesús, que, al contacto con las espinas, levantó la cabeza, golpeándose involuntariamente la región occipital contra el muro sobre el que se hallaba adosado el banco. Aquel encontronazo con la pared debió hundir aún más las púas situadas en la zona posterior del cráneo. El yelmo, brutalmente encajado, cubrió casi la totalidad de la cabeza del reo. El aro sobre el que se sustentaba la red espinosa quedó a la altura de la punta de la nariz, dificultando, incluso, la visión del maestro. El agudo dolor de las veinte o treinta espinas que perforaron el cuero cabelludo, frente, sienes, orejas y parte de las mejillas conmocionó de nuevo al hijo del hombre, quien, con los ojos cerrados en un movimiento reflejo de protección, permaneció durante varios segundos con la boca entreabierta, intentando inhalar un máximo de aire. Al ver aparecer seis copiosos regueros de sangre por su frente y cienes temí que aquellas púas hubieran perforado la vena facial, que discurre desde la barbilla a la zona ocular. Me aproximé cuanto pude al rostro, pero no llegué a distinguir espina alguna clavada en el sector que cruza dicha vena. Otras, en cambio, habían perforado la frente y región malar derecha. Una de aquellas púas, en forma de gancho, había penetrado a escasos centímetros de la ceja izquierda, en el músculo orbicular, dando lugar a una intensa hemorragia, que cubrió rápidamente el arco superciliar, inundando de sangre el ojo, mejilla y barba. La profusa emisión de sangre indicaba que las espinas habían afectado gravemente la aponeurosis epicranial, situada inmediatamente debajo del cuero cabelludo. La retracción de los vasos rotos por las espinas en esta área extremadamente vascularizada se hizo notar, como digo, de inmediato. La sangre comenzó a fluir en abundancia, goteando sin cesar desde la barba al pecho. Pero los soldados, no contentos con este bárbaro atentado, fueron en busca del manto púrpura que había quedado sobre el enlosado, echándoselo sobre los hombros. Otro de los legionarios puso una caña entre sus manos y arrodillándose exclamó entre el regocijo general, Salve, rey de los judíos. Las reverencias, imprecaciones, salivazos y patadas en las espinillas del nazareno menudearon entre aquella chusma, cada vez más divertida con sus ultrajes. Uno de los soldados pidió paso y colocando sus nalgas a escasos centímetros del rostro de Jesús se levantó la túnica, comenzando a ventocear con gran estrépito, provocando nuevas e hirientes risotadas. El jolgorio de la soldadesca se vio súbitamente cortado por la presencia del gigantesco Lucilio, atraído sin duda por el constante alboroto de sus hombres. Observó la escena en silencio y, con una sonrisa de complicidad, se situó frente al reo. Los legionarios, intrigados, guardaron silencio. Y el centurión, levantando su faldellín, comenzó a orinarse sobre las piernas, pecho y rostro de Jesús de Nazaret. Aquella nueva injuria arrastró a los romanos a una estrepitosa y colectiva carcajada, que se prolongaría, incluso, hasta después que el oficial hubiera concluido su micción. Mi corazón se sintió entonces tan abrumado y herido como si aquellas ofensas hubieran sido hechas a mi propia persona. Abatido me recosté sobre la pared del pórtico, con un solo deseo, ver aparecer a Sibilis. Por una vez mis deseos se vieron cumplidos. El comandante de las fuerzas legionarias hizo su entrada en el patio central de la fortaleza Antonia en el momento en que uno de aquellos desalmados arrancaba la caña de entre las manos del nazareno, asestándole un fuerte golpe sobre el yelmo de espinas. Las risatadas y los legionarios desaparecieron al instante, ante la súbita llegada de Sibilis. Cuando el centurión interrogó a los guardianes sobre aquel nuevo escarnio, los soldados se encogieron hombros, haciendo responsables a sus compañeros. Pero éstos, como digo, se habían desperdigado entre las columnas y el patio. Visiblemente disgustado por la indisciplina de sus hombres, el oficial ordenó a los infantes que pusieran en pie al condenado y que le siguieran. Así lo hicieron y Jesús de Nazaret, algo más repuesto aunque sometido a constantes escalofríos, comenzó a caminar hacia el túnel, arrastrando prácticamente su pierna izquierda. A su lado, y pendientes del Galileo, avanzaron también otros tres soldados, que no se separarían ya del reo hasta el momento de su retorno al escenario de la flagelación. Eran las 11.15 de la mañana. El sol, cada vez más alto, iluminó la gigantesca figura de Jesús al salir del pretorio. Al verle, la multitud que aguardaba frente a las escalinatas dejó escapar un murmullo, inevitablemente sorprendida por el lamentable aspecto del reo. La escolta se detuvo en mitad de la terraza, a la izquierda de la silla en la que esperaba Poncio. Este, al ver el casco de espinas sobre el cráneo del maestro, se revolvió nervioso e indignado hacia Sibilis, interrogándole mientras señalaba con su dedo índice hacia la cabeza del rabí. Ignoro qué pudo decirle el centurión. Mi atención había quedado prendida en el Galileo. Al detenerse frente a la multitud, Jesús encorvado y con los dedos entrelazados, intentando dominar así la intensa tiritona que le consumía percibió enseguida la cálida presencia del sol. Y muy despacio, como tratando de absorber la dulce caricia de los rayos, fue levantando el rostro, hasta situarlo frente al disco solar. Durante escasos segundos, sus profundas ojeras y la catarata de sangre que ocultaba su cara, se hicieron perfectamente visibles a todo el gentío. Pero, al alzar la cabeza, las púas tropezaron en el arranque de la espalda, perforando la nuca nuevamente. Y el dolor le obligó a bajar el rostro. Juan Cebedeo, paralizado ante aquel trágico cambio de su maestro, reaccionó al fin y soltando el brazo de José de Arimatea se precipitó hacia Jesús, arrodillándose y llorando a los pies del rabí. Los legionarios interrogaron al centurión con la mirada, dispuestos a retirar al joven amigo del prisionero, pero Sibilis, extendiendo su mano izquierda, indicó que le dejaran. Durante algunos minutos, tanto Pilato como la muchedumbre se vieron sobrecogidos por el desconsolado llanto del muchacho. Y un respetuoso silencio reinó en el patio. El maestro intentó por dos veces inclinarse hacia Juan, tratando de aproximar sus temblorosas y ensangrentadas manos hacia el discípulo más amado, pero la trampa de espinos y la rigidez del improvisado vendaje se lo impidieron. Aquel nuevo gesto de valentía del discípulo y el derrotado semblante del nazareno conmovieron sin duda al procurador. Y levantándose de su silla, dio unos cortos pasos hacia el filo de la escalinata. Después, señalando a Jesús y sin perder de vista a Caifás y a los saduceos, exclamó, tratando de mover la piedad de los acusadores, aquí tenéis al hombre. De nuevo os declaro que no le encuentro culpable de ningún crimen. Después de castigarle, quiero darle la libertad. Pilato, una vez más, se equivocaba. Y aunque la muchedumbre no se atrevió a replicar, el sumo sacerdote y sus hombres sí respondieron, entonando el conocido crucifícale. Y poco a poco, la multitud fue uniéndose a las manifestaciones de los sanedritas, coreando sin piedad, crucifícale. Crucifícale. Poncio, decepcionado, regresó al tribunal y esperó a que el gentío se apaciguara. El viento, cada vez más cálido y molesto, había empezado a levantar grandes torbellinos de polvo que eran arrastrados desde el este, azotando cada vez con mayor dureza aquella a la norte de la Torre Antonia. Siviris captó de inmediato aquel cambio atmosférico y, tras comprobar cómo los sentinelas de vigilancia en los torreones de la muralla procuraban refugiarse del viento racheado, me miró fijamente, recordándome con su rostro grave el presagio que le había hecho esa misma mañana. Yo asentí con un movimiento de cabeza. Pero nuestro silencioso diálogo se vio interrumpido por la voz del procurador. Una vez calmada la turba, Poncio, con su mano derecha aplastando el peluquín, gravemente comprometido por el incipiente siroco, habló a los hebreos, con un inconfundible tinte de desaliento en sus palabras, reconozco perfectamente que os habéis decidido por la muerte de este hombre. Pero, ¿qué ha hecho para merecer su condena? ¿Quién quiere declarar su crimen? Caifás, congestionado por la ira, subió las escaleras y, tras escupir sobre Jesús, se encaró con el gobernador, gritándole, Tenemos una ley sagrada por la que este hombre debe morir. Él mismo ha declarado ser el hijo de Dios, bendito sea su nombre. Y girando la cabeza hacia el cabizbajo reo volvió a lanzarle otro salivazo. El procurador miró a Jesús con un súbito miedo. La sangre seguía goteando desde su frente, manchando el manto de Juan, quien, arrodillado y abrazado a los pies de su maestro, no parecía prestar atención alguna a lo que estaba ocurriendo. Caifás retornó con paso decidido a la cabeza de la multitud y Poncio, con la faz pálida y los cabellos en desorden, golpeó los brazos de la silla con ambas palmas, ordenando a Siriris que llevara al Galileo al interior de su residencia. Los legionarios hicieron girar al rabí, conduciéndole nuevamente al hall. Siguiendo un impulso me agaché sobre Juan, animándole a que se incorporarse y a que se sase en su llanto. Después, pasando mi brazo sobre sus hombros y apretando su cara contra mi pecho, le llevé al interior del pretorio. Pilato, con las manos a la espalda, había empezado a dar cortos paseos por el centro del vestíbulo. Mientras tanto, civilis y los soldados aguardaban a escasa distancia de la puerta. Al verme, el procurador interrumpió sus nerviosos pasos y dirigiéndose hacia mí me interrogó en voz baja, como si temiera que pudieran oírle, jazón, ¿tú crees de verdad que este Galileo puede ser un dios, descendido a la tierra como las divinidades del Olimpo? Los ojos claros del romano chispeaban y se agitaban, presa de un miedo supersticioso y, en mi opinión, cada vez más profundo. Pero Poncio no esperó mi posible respuesta. Después de alisarse el postizo dio media vuelta, acercándose al maestro. Y con voz temblorosa le formuló las siguientes preguntas, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres en realidad? ¿Por qué dicen que eres el hijo de Dios? El nazareno levantó su rostro levemente, posando una mirada llena de piedad sobre aquel juez débil y acorralado por sus propias dudas. Pero los temblorosos labios de Jesús no llegaron a articular palabra alguna. Pilato, cada vez más descompuesto, insistió, ¿es que te niegas a responder? ¿No comprendes que todavía tengo poder suficiente para liberarte o crucificarte? Al escuchar aquellas amenazantes advertencias, el Galileo repuso al fin con un hilo de voz, ¿no tendrías poder sobre mí sin el permiso de arriba? La extrema debilidad del maestro hizo que sus palabras llegaran muy mermadas hasta los oídos del procurador. Y éste, aproximándose cuanto le fue posible hasta los plastones rojizos que habían quedado prendidos en su barba y bigote, le pidió que repitiese. Como dices. No puedes ejercer ninguna autoridad sobre el hijo del hombre añadió Jesús haciendo un esfuerzo, a menos que el Padre Celestial te lo consienta. Poncio se echó atrás, con los ojos desencajados por el desconcierto. Pero el nazareno no había terminado. Pero tú no eres totalmente culpable, ya que ignoras el Evangelio. Aquel que me ha traicionado y entregado a ti ha cometido el mayor de los pecados. El romano sabía de sobra a quién se refería el prisionero y aquella inesperada confesión, descargando en parte a Poncio de su responsabilidad, pareció aliviarle sobremanera. El gobernador se olvidó de sus preguntas y esbozando una sonrisa de agradecimiento salió a la terraza. La escolta se dispuso a seguirle pero el nazareno, dirigiéndose a Juan, colocó su mano sobre la cabeza del discípulo, haciéndole un último ruego, Juan, no puedes hacer nada por mí. Vete con mi madre y tráela para que me vea antes de que muera. Civilis escuchó también aquellas dolorosas palabras, e intuyendo el fatal desenlace, animó a Juan Zebedeo para que cumpliera aquella última voluntad del Galileo sin pérdida de tiempo. Solté al muchacho y disimulando mi angustia asentí con la cabeza, ratificando la noble intención del centurión. Juan cruzó el umbral del pretorio, perdiéndose entre la multitud. Previamente, el oficial ordenó a uno de sus hombres que acompañara al apóstol hasta las puertas de la muralla, ayudándole a franquear el paso. Al regresar a la terraza, Poncio mucho más animado por las recientes frases del reo había empezado a hablar a la muchedumbre. El tono de su voz denotaba un firme deseo de liberar a Jesús. El rostro de José de Arimatea volvió a iluminarse por la esperanza e, incluso Judas, que había sido uno de los pocos que no se había unido a los gritos de crucifixión, pareció aliviado por la decidida actitud del procurador. Estoy convencido que este hombre anunció Pilato ha faltado solamente a la religión, por lo que debe ser detenido y sometido a vuestras propias leyes. ¿Por qué esperáis que le condene a muerte, por estar en conflicto con vuestras tradiciones? El inesperado cambio del gobernador de Roma exasperó los ánimos de los saduceos, que formaron un corro, discutiendo acaloradamente. Pilato, sumamente complacido ante la crispación general de los sacerdotes, se sentó en la silla transportable, haciendo un guiño a Sibilis. Pero, antes de que el procurador pudiera terminar de saborear aquel efímero triunfo, Caifás, pálido y con los ojos inyectados en sangre, volvió a subir las escaleras y amenazando a Poncio con su mano izquierda, le soltó a quemarropa, si sueltas a este hombre, tú no eres amigo del César. La cólera del sumo sacerdote era tal que su voluminoso vientre comenzó a subir y bajar, arrastrado por su agitada respiración. Aquella sentencia de Caifás hizo palidecer a Poncio. Y traparé por todos los medios remachó el astuto yerno de Anas de que el emperador tenga conocimiento de ello. Conociendo como conocía el procurador la oleada de delaciones, arrestos y ejecuciones que se había cernido en aquellos últimos meses sobre el imperio, el fulminante ultimátum de Caifás terminó por desarmarle. Aquello, indudablemente, fue un golpe bajo. Tiberio, y más concretamente el temido cejano, ya habían tenido noticia de las dos revueltas provocadas por la intransigente postura de Pilato, una motivada por la colocación de los emblemas e insignias del emperador en mitad de Jerusalén y la segunda, por la expropiación indebida del tesoro del templo para la construcción de un acueducto, y ambos sucesos le habían valido sendas amonestaciones. Si el inflexible general de la guardia pretoriana, que ocupaba el puesto del César, volvía a recibir inquietantes noticias sobre la conducta de su hombre de confianza en aquella provincia, la carrera política de Poncio podía verse seriamente alterada. De hecho, poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, el procurador caería en un nuevo error político que precipitó su fin. El sumo sacerdote, además, se había referido intencionadamente a su título de amigo del César. Y aquella referencia humilló aún más la voluntad del juez romano. Aunque Poncio Pilato, indudablemente, era conocido y amigo de Tiberio, la alusión de Caifás llevaba dinamita. El jefe de los sacerdotes sabía que el gobernador era miembro del orden ecuestre, ostentando el título de aeques illustrior y la dignidad de amigo del César, es decir, una muy especial distinción. Aquel privilegio, precisamente, hacía aún más delicada su situación, de cara a la cúpula del imperio. El Sanedrín tenía medios para hacer llegar a Cejano y a Tiberio, en la isla de Capri, sus quejas sobre lo que consideraban una nueva irregularidad del procurador. Y Poncio lo sabía. En mi opinión, esta astuta maniobra final desmoralizó a Poncio, quien, vacío de un estricto sentido de la justicia y sin tiempo para reflexionar fríamente, cedió. Confundido y sin control se incorporó de la silla curul y señalando a Jesús, dijo sarcásticamente, He aquí vuestro rey. Caifás y los jueces hebreos sabían que acababan de herir de muerte los propósitos del romano y, animando nuevamente a la multitud, respondieron a Pilato, Acaba con él. Crucifícale. Crucifícale. El gobernador se dejó caer sobre su asiento y prácticamente sin fuerza se exclamó, ¿Voy a crucificar a vuestro rey? Uno de los saduceos se situó sobre el segundo escalón y gritó, señalando la fachada del pretorio, No tenemos más rey que a César. Pilato era consciente de aquella hipócrita afirmación, pero no se atrevió a replicar. Llamó a Sibiris y, después de intercambiar unas frases con su primer oficial, anunció a los judíos su intención de soltar a Barrabás. El populacho aplaudió la decisión del gobernador. Pero Poncio, ajeno a este reconocimiento, pidió que le trajeran una jofaina con agua. El centurión, al oír a Poncio, mostró su extrañeza. Pero obedeció, ordenando a uno de los legionarios que se diera prisa en cumplir los deseos del procurador. Creo que, salvo Pilato y yo mismo, ninguno de los presentes sabía con qué intención había solicitado el romano aquel recipiente. Jesús, con la cabeza inclinada y víctima de la calentura, asistió en silencio a aquella última parte del debate dialéctico entre los judíos y el representante del César. Cuando el soldado regresó a la terraza, portando una ancha vasija de barro, rebosante de agua, se situó frente a Poncio y esperó. El procurador introdujo sus regordetas manos en el recipiente, frotándolas durante unos segundos. A continuación, ante la atónita mirada del centurión, de sus legionarios y de la multitud, ordenó al soldado que se retirara. Y levantando los brazos por encima de su cabeza, gritó de forma que todos pudieran oírle con nitidez, soy inocente de la sangre de este hombre. ¿Estáis decididos a que muera? Pues bien, por mi parte no le encuentro culpable. El gentío volvió a aplaudir, al tiempo que se escuchaba la voz de otro de los sanedritas, que su sangre caiga en nosotros y sobre nuestros hijos. Y la multitud, coreó un solo hombre, coreó aquella trágica sentencia, ignorante de las gravísimas horas que viviría la ciudad santa cuarenta años más tarde y en las que, justamente, la sangre de muchos de aquellos hebreos y la de sus hijos sería derramada por las legiones de Tito. Aunque a primera vista, la autojustificación del saduceo y del populacho pudieran parecer una simple manifestación emocional, propia de aquellos momentos de odio y ceguera, la verdad es que la citada afirmación encerraba un significado mucho más profundo y trascendental. Los jueces ignoró si sucedía lo mismo con aquella masa humana, inculta y vociferante conocían muy bien lo que decía la ley mosaica a este respecto. Tlamizna, en su orden cuarto, especifica textualmente que en los procesos de pena capital, la sangre del reo y la sangre de toda su descendencia penderá sobre el falso testigo hasta el fin del mundo. Otra de las tradiciones judías afirma también que todo aquel que destruyere una sola vida en Israel, la escritura se lo computa como si hubiera destruido todo un mundo y todo aquel que deja subsistir a una persona en Israel, la escritura se lo computa como si dejara subsistir a un mundo entero. Los anedritas, por tanto, eran plenamente conscientes del valor y de la gravedad de su sentencia, pidiendo que la sangre de Jesús cayera sobre ellos y sobre su descendencia. Pilato secó sus manos con la parte inferior del manto y, dando la espalda a Caifás y a la muchedumbre, saludó al nazareno con el brazo en alto. Inmediatamente, al tiempo que se encaminaba hacia la puerta del pretorio, volvió su rostro hacia Sibilis, diciéndole, ocupaos de él. Y los legionarios, con el centurión a la cabeza, siguieron los pasos del procurador, retirándose de la terraza. La suerte había sido echada. A partir de aquellos momentos, los hechos se sucedieron en mitad de una gran confusión. Por un lado, yo perdí de vista a Juan Cebedeo y a José de Arimatea y, por supuesto, a todos los seguidores y simpatizantes del maestro. Sólo después de abandonar la fortaleza Antonia lograría entrevistarme de nuevo con el anciano José y animarle a que siguiera de cerca la decisiva visita de Judas Iscariote a la sede del Sanedrín. Y digo decisiva porque, como tendré oportunidad de relatar, las circunstancias que rodearon y acorralaron al traidor fueron más complejas y extensas de cómo fueron descritas por los evangelistas. La escolta que rodeaba a Jesús tomó el camino del túnel, desembocando nuevamente en el patio porticado. Pilato, ante mi sorpresa, se hallaba presente cuando los legionarios se detuvieron junto a la fuente. El procurador tenía prisa por acabar con aquel fastidioso asunto y urgió a Sibilis para que el reo fuera trasladado de inmediato al lugar de la ejecución. Al parecer, y después de la pública derrota sufrida por el gobernador frente a los dignatarios del Sanedrín, su propósito de regresar a Cesarea se había convertido poco menos que en una obsesión. Poncio era consciente de que acababa de cometer un atropello y no tuvo valor para mirar siquiera a Jesús. El centurión cambió impresiones con varios de sus oficiales y, finalmente, fue designado un tal Longino, un veterano soldado, natural de Túsculo, ciudad enclavada en los montes albanos y paisano y amigo del que fuera senador del emperador Augusto, Sulpicius Quirinius. Junto a este legado, Longino había combatido precisamente en la guerra contra los somonadenses, una tribu levantisca que habitaba en la cordillera del Tauro, en la actual Asia Menor. Era, a juzgar por sus modales, hombre parco en palabras, de mirada cálida y directa y buen conocedor de aquellas gentes y de la tierra. En aquellos momentos gracias a su valor y probada honestidad había alcanzado el grado de cuartus princeps posterior o centurión de la segunda centuria, del segundo manípulo, de la cuarta cohorte. Por su edad posiblemente rondaría los 55 o 60 años debía estar a punto de cesar en el servicio. Sus cabellos apuntaban ya numerosas canas y sobre su pómulo y ceja derecha discurría una profunda cicatriz, fruto, sin duda, de alguna de las contiendas en las que se había visto envuelto desde su juventud. Sibillis, en mi opinión, estuvo sumamente acertado al elegir a Longino como capitán y responsable de la escolta que debía acompañar al maestro hasta el Golgotha. Por un momento tembleante la posibilidad de que dicha designación hubiera recaído, por ejemplo, en el cruel Lucilio, alias Edo Alteram. En total fueron nombrados cuatro legionarios y un optio, o su oficial como patrulla encargada de la custodia y posterior ejecución. Mi sorpresa fue considerable al comprobar que el optio lugar teniente de Longino era precisamente Arsenius, el romano que había dirigido el apresamiento del Nazareno en la falda del Olivete. Todo parecía decidido. Longino encomendó a uno de sus hombres que procediera a la medición de la envergadura del reo, mientras otro soldado se encaminó al puesto de guardia de la entrada oeste, en busca de un objeto cuyo nombre no acerté a escuchar. Pilato estaba ya a punto de retirarse cuando Sibillis, tras consultar con el responsable del pelotón que debía conducir a Jesús, le sugirió algo que, en principio, no estaba previsto. ¿Por qué no aprovechar aquella oportunidad para crucificar también a los dos terroristas, compañeros de Barrabás? El procurador dudó. Al parecer, la ejecución de aquellos asesinos había sido fijada inicialmente para los días siguientes a la celebración de la Pascua. Poncio hizo un mohín de desagrado, pero el centurión jefe insistió, haciéndole ver que tal y cómo estaban las cosas, aquella crucifixión colectiva simplificaría los posibles riesgos que arrastraba siempre la muerte de unos celotas. Buena parte del pueblo judío protegía y animaba a estos revolucionarios y era muy posible que la condena de tales guerrilleros pudiera significar la alteración del orden público. Después de la implacable insistencia de los sacerdotes en la promulgación de la pena capital para el Galileo, era dudoso que se registraran protestas y la ejecución de los miembros del movimiento independentista tenía lugar al mismo tiempo que la del supuesto rey de los judíos. El procurador escuchó en silencio los razonamientos de su comandante y, moviendo las manos displicentemente, dio a entender a Siridis que tenía su aprobación, pero que actuara con rapidez. Con un simple movimiento de cabeza, el centurión indicó a Arsenius que se ocupara del traslado de los celotas. En ese momento, Pilato reparó en mi presencia y, mientras los oficiales esperaban la llegada de los nuevos reos, el voluminoso procurador me tomó a parte, diciéndome, «Jazón, ¿qué dice tu ciencia de todo esto? No he tenido tiempo de preguntarte con detenimiento sobre ese augurio que pronosticabas para hoy. Háblame con claridad. Te lo ordeno». La curiosidad y el miedo consumían a Poncio a partes iguales. Así que no tuve más remedio que improvisar. Esta medianoche pasada le mentí, cuando me encontraba en el monte de las aceitunas presentí algo. Y tras buscar un lugar puro, un augurale, me volví hacia el septentrion, trazando en tierra con mi callado el templumo cuadrado. Después, como sabes, tomé este litú señalándole mi vara de Moisés, e hice el ritual de la descripción de las regiones 1. Y una vez situada imploré a los dioses una señal. Pilato, conteniendo la respiración, me animó a que prosiguiera. El cielo, estimado procurador, se había vuelto sereno y transparente como los ojos de una diosa. Afortunadamente volví a mentirle, el viento se había detenido. Todo hacía presagiar una respuesta. Y súbitamente, las infernales aves infernaes surgieron por mi izquierda. Su vuelo rasante y la dirección de las mismas fueron determinantes. Pero, ¿qué? Estalló Poncio. ¿Qué quieres decir con esto? Adopté una falsa calma y mirándole fijamente, le respondí, haciendo mía una sentencia de ennio, entonces, en el colmo del infortunio, tronó a la izquierda, estando el cielo enteramente sereno. Pilato abrió sus grandes ojos, espantados. Él sabía bien el significado de aquellas patrañas, maravillosamente criticadas en su día por el propio Cicerón. Y con la faz pálida me suplicó que le descifrara el augurio. En mi humilde opinión rematé, Júpiter, y por razones que no alcanzo a comprenderle mentí por tercera vez, está desolado. Y es posible que manifieste su ira sin demasiada tardanza. El cielo será testigo de cuánto te he revelado. ¿Hoy mismo? Asentí con rostro grave, al tiempo que desviaba mi mirada hacia el nazareno. Poncio giró también su cabeza, conmoviéndose. Después, olvidando la conversación y a mí mismo, regreso junto a sus centuriones. Me disponía a solicitar de Sibiris que me autorizase a seguir a la comitiva y a presenciar las ejecuciones cuando irrumpió en el patio, procedente de una de las múltiples puertas que se abrían bajo las columnatas, el legionario que había medido la envergadura de Jesús. Para ello, el soldado, muy acostumbrado a este menester a juzgar por su soltura, había tomado una de las lanzas y, mientras otro compañero sostenía los brazos del Galileo en posición de cruz, el portador del pilum se colocó a espaldas del reo, midiendo la distancia total entre las puntas de ambas manos. Ahora, una vez realizada la macabra medición, el romano había vuelto al patio central, cargando un pesado madero, un tronco sumamente tosco, sin cepillar, con un grosero vaciado u orificio en su mitad. Este burdo agujero, de unos diez centímetros de diámetro, cruzaba el madero de parte a parte, siguiendo el sentido de su espesor. El legionario, que venía provisto de una larga y gruesa cuerda, hizo descansar el patíbulum, apoyando una de sus caras perfectamente aserrada sobre el enlosado. Y esperó. Al situar el madero en esta posición vertical pude comprobar que su longitud era casi de dos metros, posiblemente, 1,90. En cuanto a su espesor, calculó que rondaría los 25 centímetros. Era, en definitiva, un sólido leño, con un peso que no creo que bajase de los 30 kilos. Simulando una gran curiosidad me aproximé al legionario, preguntándole para qué servía aquel tronco. El soldado sonrió irónicamente y señalando primero a Jesús, me hizo después un significativo signo con su dedo pulgar. Lo colocó hacia abajo, a la manera de los césares cuando decretaban el remate de los gladiadores. Acaricié la rugosa superficie del patíbulum y deduje que se trataba de una sección de un árbol, de alguna de las especies de pino, tan frecuentes en Palestina o quizá importado de los bosques del Líbano. No estoy seguro, pero quizá fuese el denominado Pinus Alepensis, de una madera casi incorruptible. Ensimismado en el análisis no me percaté de la llegada de los dos elotas. El optio y los legionarios los habían conducido, maniatados, hasta el procurador y los restantes centuriones. Nada más verlos, Sibiris ordenó que les arrancaran las mugrientas túnicas y que iniciaran el obligado castigo previo a la crucifixión. Y cuatro legionarios se hicieron con otros tantos flagrum, procediendo a azotar a los guerrilleros. Uno de ellos, casi un muchacho, se clavó de rodillas frente a Poncio, gimiendo e implorando piedad. Pero el gobernador se apresuró a dar media vuelta, alejándose del prisionero. En ese instante, mientras los látigos chasqueaban nuevamente en mitad del recinto, el legionario que había desaparecido en el túnel abovedado de la puerta oeste de Antonia regresó a la carrera, entregando a Longino una tablilla de madera de unos 60 por 20 centímetros, totalmente blanqueada a base de yeso alba yalde. El centurión tomó la tablilla y una especie de pequeño tizón, pidiendo al soldado que consiguiera dos nuevas planchas. A continuación llamó la atención del gobernador, mostrándole la tablilla y el afilado trozo de carbón, recordándole que la escolta debería situar sobre las cruces la identidad de cada uno de los condenados y la naturaleza de sus crímenes. La emoción volvió a sacudirme. Estaba a punto de asistir a la redacción del llamado INRI. También en este asunto, y aunque sólo fuera en el aspecto circunstancial de la redacción, los cuatro evangelistas se habían manifestado discrepantes. ¿Cuál de ellos había acertado en el texto? ¿Quién tenía la razón? Discretamente me asomé por encima del hombro del procurador y noté cómo su mano temblaba. Tenía la tablilla en posición horizontal y firmemente apoyada sobre la reluciente coraza. Había tomado el carboncillo con la derecha pero su rostro se había desviado de la superficie del encalado rectángulo de madera. Me di cuenta que miraba a Jesús por el rabillo del ojo. El maestro, que no despegó los labios en todo el tiempo, había conseguido regularizar su ritmo respiratorio, pero continuaba encorvado y tembloroso. La sangre, aunque en menor proporción, seguía goteando por los bajos de su túnica, formando un cerco alrededor de sus pies. Uno de los guerrilleros el más adulto se retorcía sobre las losas, aullando a cada latigazo. Los legionarios habían desgarrado su túnica, dejando al descubierto la totalidad del tronco. Y a pesar de hallarse con las manos amarradas a la espalda y controlado por otro soldado, que sostenía entre sus manos el extremo de la maroma con la que había sido maniatado, el celota, en su desesperación y dolor, se revolcaba sobre el pavimento, poniendo en apuros a este último infante. El más joven, con las vestiduras igualmente rasgadas, se había enroscado sobre sí mismo, tratando de cubrir la cabeza entre sus piernas. Pero los golpes eran tan violentos y seguidos que no tardó en situarse de rodillas, ofreciendo la espalda a los verdugos y emitiendo unos alaridos que hicieron asomarse al cuerpo de guardia a numerosos legionarios. De pronto, Pilato cada vez más nervioso comenzó a escribir con su característica letra cuadrada. Jesús de Nazaret. Aquellas primeras palabras fueron trazadas en arameo, de derecha a izquierda. Tenían unos treinta milímetros de altura y ocupaban toda la parte superior de la tablilla. Poncio volvió a dudar. Parecía no saber qué añadir. En realidad, él era consciente de la falsedad de aquellas acusaciones y, lógicamente, acababa de tropezar con un serio problema. El celota más joven levantó la cabeza y con el rostro sudoroso y descompuesto buscó a Jesús. Después, a pesar de los tirones de su guardián, se arrastró sobre sus rodillas hasta el rabí. Y al llegar a sus pies, en medio de una lluvia de furiosos latigazos, hundió la cara en los goterones de sangre que se escapaban por el filo de la túnica del rabí, exclamando entre sollozos, Maestro. Ten misericordia de nosotros. No nos dejes morir. Jesús entreabrió sus inflamados y amoratados ojos, mirando a aquel desdichado con una infinita ternura. Pero, antes de que pudiera responderle, el soldado que sujetaba la cuerda de este reo, propinó al maestro un violento empujón, haciéndole retroceder y tambalearse. Uno de los sayones dirigió entonces su flagrum hacia Cristo, dispuesto a herirle, pero Sibilis, atento a cuanto ocurría, se interpuso, sosteniendo al nazareno por las axilas y evitando que se desplomase. A continuación se volvió hacia el pelotón, ordenándoles que no flagelasen al rey de los judíos. Este ha recibido ya su castigo manifesto. Los vertucos prosiguieron su despiadado apaque, abriendo nuevas heridas sobre las espaldas, piernas y costados de los celotas. Mientras el que se había aproximado al Galileo seguía de rodillas, con la cabeza clavada sobre las losas, su compañero, en un arranque de desesperación, se incorporó lanzando un frenético puntapié contra el bajo vientre de uno de sus fustigadores. El romano se dobló como un muñeco, cayendo al suelo entre aullidos de dolor. Poncio, de espaldas a aquella sanguinaria escena, volvió a escribir. Rey de los judíos. Juan, por tanto, era el único evangelista que había sido absolutamente fiel en la transcripción del INRI, Jesús Nazarenus rex judaeorum. E inmediatamente, de forma casi mecánica, el procurador repitió la frase Jesús de Nazaret, rey de los judíos en griego y, por último, en latín. Y devolviendo la tablilla a Longino se sacudió las palmas de las manos, haciendo una ostensible mueca de repugnancia. Pero el legionario enviado por el centurión en busca de otras dos planchas de madera regresó al punto. Y Poncio, muy a pesar suyo, tuvo que repetir la operación. Esta vez fue mucho más breve. Tras preguntar los nombres de los condenados, escribió sobre los blancos tableros, Gistas. Bandido y Dismas. Bandido. Todo ello, por supuesto, en las tres lenguas de uso común en aquellos tiempos en Palestina, arameo en primer lugar, griego, el idioma universal, como lo podrían ser hoy el inglés o el español, y latín, lengua natal de Pilato. El procurador dio unos pasos hacia el estanque circular y se enjuagó las manos. Cuando se disponía a retirarse me adelanté y le supliqué que me permitiera asistir a las ejecuciones. Si en verdad debe ocurrir algo sobrenatural argumenté, quiero estar presente. Pilato se encogió de hombros y, mecánicamente, como sumido en otros pensamientos, transmitió mi ruego a Sibilis. Este se encargó de presentarme a Longino, anunciándome como un augur, amigo de Tiberio. Estimo que la primera calificación no debió impresionar excesivamente al veterano Centurión. Pero la segunda fue distinta. En ese instante, la intervención de Arsenius, participándole al capitán de la escolta que me había conocido en la noche anterior, revistió también su importancia. Y Poncio, levantando el brazo con desgana, saludó a sus oficiales, retirándose. Sibilis no tardaría mucho en seguirle. Cuando los restantes legionarios vieron cómo su compañero caía víctima de la patada proporcionada por el terrorista, los flagrum no fueron ya los únicos instrumentos de tortura. Con una rabia inusitada, los restantes saiones, a los que se habían unido otros curiosos, acompañaron los latigazos con un sinfín de puntapiés, que terminaron por doblegar al revolucionario. Una vez en tierra, las suelas claveteadas de los romanos se incrustaron una y otra vez sobre el cuerpo del reo y a los pocos segundos, un hilo de sangre brotó por entre las comisuras de sus labios. La llegada de dos nuevos maderos, algo más cortos que el destinado a la cruz del Nazareno, interrumpió la flagelación. Pero aquel momentáneo respiro sólo fue el prólogo de una angustiosa peregrinación. Sin ningún tipo de contemplación o miramiento, los soldados, bajo la atenta vigilancia del ongino y de su óptio, situaron los dos troncos sobre los hombros y últimas vértebras cervicales de los celotas, al tiempo que otros legionarios obligaban a los prisioneros a extender sus brazos hasta pegar las caras dorsales de sus manos a la áspera superficie de los maderos. El revolucionario más joven siguió de rodillas, mientras su compañero, semi inconsciente, era atado al patibulum en la misma postura en que había quedado, tendido y boca abajo. Ninguno de los dos tuvo fuerzas suficientes para resistirse. El que había pedido clemencia siguió sollozándolas timeramente, mientras una larga y gruesa maroma inmovilizaba sus muñecas, brazos y axilas. Los romanos iniciaron la sujeción del primer reo por el extremo derecho del patibulum. Después fueron aprisionando los brazos hasta concluir en la muñeca izquierda. Y desde allí, la cuerda cayó hacia el pie izquierdo del condenado, siendo anudada alrededor del tobillo. Con esta misma cuerda, y una vez rematada la colocación de aquel primer madero, los verducos incorporaron al segundo guerrillero, repitiendo la maniobra. Finalmente, los soldados, portando unos cuatro metros de soga, los últimos de la larga maroma, se dirigieron al maestro. Jesús los vio llegar inmansamente, antes de que los legionarios le golpearan o tiraran de sus cabellos para que se inclinase, echó el cuerpo hacia adelante, ofreciendo sus destrozados hombros. Pero la estatura del rabí rebasaba con mucho la de los verducos y su voluntaria inclinación del tórax no fue suficiente. Así que uno de los infantes, ante la imposibilidad de empujar su cabeza, agarró sus barbas, tirando de ellas hacia el suelo. Y así lo mantuvo, en espera de que sus compañeros de armas depositaran el patibulum sobre sus espaldas. Otros dos legionarios extendieron los brazos del rabí y un tercer y cuarto soldados se hicieron con el grueso tronco. Lo insaron por ambos extremos y lo encajaron de golpe sobre la nuca del galileo. Pero las múltiples ramificaciones del casco de espinas constituyeron un obstáculo, el espeso cilindro de madera no se ajustaba con precisión sobre los músculos trapecios, rodando por la espalda. Por tres veces, los romano cada vez más sofocados golpearon el cuello de Jesús hasta que, al fin, presa de nuevos dolores, el propio reo se inclinó aún más, facilitando el depósito del patibulum sobre las áreas altas de las paletillas. En cada uno de aquellos salvajes intentos de colocación del madero experimenté una especie de latigazo que me recorrió las entrañas. Las púas situadas en la nuca y región occipital se clavaron un poco más en cada empeño, desgarrando el cuero cabelludo y, posiblemente, hundiéndose en el periosteocraneal, lámina que envuelve a los huesos. Los traumatólogos saben muy bien qué clase de dolor produce la perforación de dicha lámina. El intenso y mantenido dolor hizo que Jesús gimiera en cada uno de los tres impactos. Y en cuestión de segundos, sus cabellos y cuello volvieron a brillar, profusamente ensangrentados. Los vertucos tensaron los brazos bajo la zona inferior del tronco y procedieron a su anclaje, anudando la cuerda de derecha a izquierda, rematando la sujeción en el tobillo izquierdo. El notable peso del patibulum al menos para un hombre tan sumamente castigado, hizo que el cuerpo del rabí se inclinara peligrosamente, obligándole a flexionar las piernas. Jesús trató de elevar la cabeza. Sus músculos y arterias parecían a punto de estallar bajo la piel enrojecida del cuello. Pero, a cada intento de remontar y vencer el peso del leño, su nuca se emparedaba con la corteza rugosa del patibulum y el dolor de las espinas, entrando sin piedad en la cabeza, le vencía, humillando el rostro. Comprendiendo que todo esfuerzo por recobrar la verticalidad era inútil, el maestro pareció resignado. Su respiración se había hecho nuevamente agitada y temí que, en cualquier momento, aquel esfuerzo desembocara en un nuevo desfallecimiento. Los evangelistas, lógicamente, ya que ninguno se encontraba presente en aquel dramático momento de la carga del patibulum, no reflejaron jamás en sus escritos lo duro y crítico de aquel instante. El mermado organismo de Jesús de Nazaret se vio aplastado súbitamente por un madero, dejando a sus músculos en la posición en que se encontraban en el momento de la descarga sobre sus hombros y noca. No hubo precalentamiento ni posibilidad alguna de que los principales paquetes musculares pudieran reaccionar convenientemente. Ello, en suma, precipitó las frecuencias cardíacas y arteriales, disparándolas por enésima vez. En cuestión de tres a cinco minutos desde el momento en que los soldados lograron amarrar el tronco a sus brazos, su corazón pudo latir a razón de 170 pulsaciones por minuto, elevándose la tensión arterial máxima alrededor de 190. En mi opinión, aquel fue un golpe que consumió las escasas energías que aún podían quedarle. Al verle en aquel lamentable estado me pregunté cuánto podría resistir con el patibulum a cuestas. Pero un nuevo hecho estaba a punto de provocar otro desgarrador sufrimiento en el organismo del gigante de Galilea. Mientras Arsenius procedía a clavetear las tres tablillas sobre el fuste de madera de uno de los pilum, otro legionario reparó en las sandalias del maestro. Se las mostró a Longino y éste, en un gesto de honradez y con miseración hacia el reo, ordenó al soldado que le calzara. El infante se situó en cuclillas ante el rabí, al obligarle con ambas manos a levantar el pie izquierdo, con el fin de depositar la planta sobre la sandalia, el cuerpo del nazareno se desequilibró hacia el lado contrario, provocando una aparatosa caída de Jesús. El incidente fue tan rápido como inesperado. El Galileo, con los brazos amarrados, no pudo evitar que el patibulum se venciera y, tras golpear las losas con el extremo derecho, fue a estrellarse de bruces contra el pavimento, quedando aplastado bajo el travesaño de la cruz. Al ver y escuchar el violento choque contra las losas temí lo peor. Cuando los soldados se apresuraron a levantarle observé que, afortunadamente, el yelmo de espinas había actuado como protector, evitando que los huesos de la cara se astillasen. A cambio, las púas de la frente, sienes y mejillas habían perforado un poco más la carne, dejando al descubierto en algunas áreas parte del tejido celular subcutáneo y dando lugar a nuevas e intensas hemorragias. A pesar de la violencia de la caída, el nazareno no llegó a perder el sentido. Dos verdugos cizaron el patibulum, apuntalándolo con sus hombros, mientras el torpe legionario terminaba de calzar a Jesús. Una vez concluida la desgraciada operación, los verdugos soltaron el madero y el rabí volvió a acusar el peso, inclinándose por segunda vez. La imposibilidad de que pudiera echar atrás la cabeza mermó notablemente su campo visual, limitándolo prácticamente al terreno que pisaba. En varias ocasiones, mientras duró aquella corta pero accidentada caminata hasta el calvario, observé como el maestro forzaba la vista hacia lo alto. Pero, al arrugar la frente, las púas desgarraban las heridas y el intenso dolor le obligaba a bajar los ojos. Hacia la hora sexta, Longino dio la orden de emprender la marcha. La escolta había sido incrementada con otros legionarios, todos ellos fuertemente armados. Ocho se situaron en ambos flancos de los prisioneros y el resto, hasta un total de doce, se repartió en la cabeza de la comitiva, inmediatamente detrás del centurión y de su lugar teniente y en la cola. A cada reo, por tanto, le había sido asignado un contingente de cuatro soldados, expresamente encargados de su vigilancia y posterior crucifixión. Uno de estos infantes cargaba, además, con un mugriento saco de cuero que colgaba de un palo acabado en forma de horca y que se apresuró a echar sobre el hombro. Cerraba el cortejo una pareja de romanos que sostenía una escalera de mano de unos cinco metros. Cuatro de los infantes situados a derecha e izquierda de los celotas desenroscaron sus látigos, reanudando la flagelación de aquellos desdichados, tal y como tenían por costumbre antes de la ejecución. Entre gemidos y con el cuerpo ensangrentado, los dos primeros reos comenzaron a caminar, tambaleándose bajo el peso de los troncos. Siguiendo unas rígidas normas de seguridad, los tres prisioneros, corno digo, habían sido atados por los tobillos a una misma cuerda. De esta forma, cualquier posible intento de fuga resultaba extremadamente problemático. Al ponerse en marcha, el condenado situado en el centro dio un tirón de la maroma, obligando al nazareno que ocupaba el tercer y último lugar a seguirle. Las pronunciadas oscilaciones de leño que cargaba el rabí y sus pasos vacilantes, inseguros, con aquel penoso arrastre de su pierna izquierda, nos hicieron temer a todos una nueva e inmediata caída y, lo que era mucho peor, una posible parada cardíaca. Y digo a todos porque, desde el principio, los cuatro legionarios que cerraban conmigo la escolta cruzaron algunas miradas de preocupación, confirmando con significativos movimientos de cabeza que aquel prisionero no estaba en condiciones de llegar al Golgota. Pero, de momento, nadie dijo nada. Los reos salvaron los veinticinco primeros metros y el pelotón entró en el túnel abovedado de la Puerta Oeste, aquel por el que yo había accedido a Antonia en la compañía del anciano de Arimatea. Allí, desafortunadamente, se produciría un nuevo problema. Algunos de los sentinelas se habían asomado con curiosidad a la puerta del cuerpo de guardia, asistiendo entre risitas al paso de los condenados. Cuando el guerrillero que marchaba en medio llegó a la altura de los guardianes, aprovechando que los legionarios habían cesado en sus azotes a causa de la penumbra y de lo angosto del pasadizo, el talgista se volvió hacia la izquierda, lanzando un salivazo sobre el romano más próximo. Y antes de que sus verdugos pudieran ponerle la mano encima arremetió con el filo del patibulum contra el legionario que caminaba a su derecha, dirigiendo el tronco hacia su rostro. El soldado cayó hacia atrás, precipitándose sobre Jesús. Ambos rodaron sobre el oscuro y húmedo empedrado del túnel. En esta ocasión, el impacto hizo que el galileo se desplomara de espaldas. El revuelo fue indescriptible. Varios miembros del cuerpo de guardia y algunos de los romanos de escolta se ensañaron con el guerrillero, hundiendo las astas de sus lanzas en el vientre, costillas y dientes del provocador, hasta hacerle caer de rodillas. Longino y Arsenio sacudieron de inmediato al centro del pasadizo, tratando de poner orden en aquel revuelo. Otros soldados ayudaron al compañero que había sido golpeado con el madero. Una de las aristas le había abierto el pómulo izquierdo, provocando una aparatosa hemorragia. El centurión examinó la brecha, ordenando que fuera relevado de inmediato. Su puesto fue ocupado por otro de los sentinelas. Mientras tanto, Jesús permanecía inmóvil, boca arriba de impotente para levantarse. Las espinas habían vuelto a herir la nuca y el maestro, con un ritus de dolor, intentaba adelantar la cabeza, evitando así el contacto con la madera. Algunos de los legionarios que portaban los flagrum, cegados por la ira, se revolvieron también hacia el rabí y comenzaron a golpearle, insultándole y exigiéndole que se incorporase. Pero aquellas demandas fueron tan inútiles como absurdas. Nadie, en aquella posición, hubiera podido elevar el tronco por sus propios medios. En un desesperado intento por obedecer, el nazareno llegó a doblar las piernas, tensando sus músculos. Pero, a los pocos segundos, vencido y agotado, desistió. Antes de que la lógica y el buen juicio se impusieran entre la confusa soldadesca, otro de los romanos se inclinó sobre el maestro y agarrándole por la barba comenzó a tirar de él, en medio de un torrente de imprecaciones y blasfemias. La rabia del verdugo era tal que, en uno de aquellos salvajes tirones, los crispados dedos del legionario se despegaron del rostro de Jesús, llevándose un mechón de pelo. Con aquella porción de la barba, el soldado arrancó también parte de la epidermis y del corión o capa interna de la piel, dejando al descubierto entre borbotones de sangre las bandas fibrosas del músculo cuadrado, en su zona derecha. Con un fuerte lamento, el galileo dejó caer su cabeza sobre el patibulum, presa del insoportable dolor que suponía el desgarro de un sinnúmero de papilas nerviosas. Resulta importante anotar que, entre los minúsculos órganos violentamente desprendidos, se hallaban los conocidos como intérpretes de la sensibilidad dolorosa, unos receptores específicos para el dolor y que se ramifican en terminaciones nerviosas libres, que se arborizan en los intersticios del epitelio cutáneo. La sorpresa o el susto del sentinela fue tal que no volvió a agredir a Jesús. El óptio, con más sentido común que sus hombres, dispuso que se le incorporase. Y la comitiva prosiguió su marcha, con dos revolucionarios masacrados a latigazos y golpes y con un Jesús de Nazaret irreconocible, consumido por la fiebre y con una debilidad galopante. Al pisar la cubierta metálica del puente levadizo, el sol, casi en el cenit, iluminó de lleno la figura del maestro. Las caídas habían abierto algunas de sus heridas, empapando nuevamente la túnica, que había perdido su color original. Varios regueros de sangre corrían sin descanso por sus tendones de Aquiles, encharcando las sandalias. Arrastrando los pies, el maestro fue aproximándose al parapeto exterior de la Torre Antonia. Su respiración era cada vez más fatigosa y su cabeza y tronco iban inclinándose centímetro a centímetro. En la boca del muro, cuando llevábamos recorridos algo más de 45 metros desde el centro del patio porticado, el pelotón se detuvo nuevamente. Lo estrecho del acceso obligó a los legionarios a inclinar los troncos de los reos, de forma que pudieran cruzar el recinto exterior del cuartel general. A partir de allí, las cosas podían complicarse y los soldados cerraron filas, guardando una mínima distancia entre sí y con los condenados. Longino hizo una señal a su lugar teniente y éste se puso a la cabeza de la comitiva, enarbolando con ambas manos el pilún sobre el que habían sido dispuestas las tres tablillas con los nombres y crímenes de los que eran llevados al patíbulo. Nada más abandonar la fortaleza fuimos sorprendidos por un viento racheado, mucho más intenso que el que yo había percibido durante los debates de Poncio en la terraza del pretorio. Aquel viento, procedente del este, llegaba cargado de polvo y arena. Intrigado por el súbito empeoramiento del tiempo pulsé la conexión auditiva y pregunté a Eliseo qué noticias tenía sobre la anunciada inestabilidad en los altos niveles de la atmósfera, en las proximidades de la frontera de la actual Irak con la Arabia Saudí. Mi compañero aquí en tema poco menos que abandonado desde hacía horas me reprochó este silencio, aunque comprendió que las circunstancias no habían sido óptimas como para mantenerle informado. E inmediatamente pasó a explicarme que la turbulencia se habla convertido en una bobo tempestad con un viento violento, alimentado por el contacto entre una corriente en chorro y otro sistema de presión barométrica distinto. La tempestad había ido aumentado, especialmente en la periferia occidental de la depresión barica, localizada, como dije, al sur del Irak. Los sistemas electrónicos de la cuna habían detectado corrientes cónicas de partículas suspendidas en el aire, moviéndose hacia el oeste noroeste y en frentes que oscilaban alrededor de los 100 kilómetros. Las bandas de este abob se habían ido enroscando y ensanchándose, hasta alcanzar los 500 kilómetros, levantando a su paso gigantescas nubes de arena, procedentes de los desiertos arábigos de Nafud y Dana. Las rachas, según los detectores del módulo, alcanzaban los 25 y 30 nudos por hora. En contra de lo que presumía Eliseo, la llegada de aquella tormenta había elevado la humedad relativa, estimándose también un ligero descenso de la temperatura. La visibilidad en el interior del polverío añadió mi hermano ha sido estimada por Santa Claus en unos 300 metros. Tiempo previsto para el barrido de la ciudad por el lóbulo central de la Bob, entre 30 y 45 minutos, a partir de ahora mismo. Aquello significaba que, si la comitiva conseguía alcanzar el lugar de la crucifixión antes de la entrada de la tormenta en el área de Jerusalén, las tinieblas provocadas por los bancos de arena en suspersión se echarían sobre nosotros en plena ejecución. Qué poco podía imaginar en aquellos instantes que las famosas tinieblas descritas por los evangelistas poco tenían que ver con el oscurecimiento del sol por el polvo. A corta distancia del parapeto de piedra que rodeaba aquella zona de la Torre Antonia esperaba un grupo de judíos, calculé unos 200, entre los que se hallaban unos pocos saduceos los mismos que habían asistido a la condena de Jesús frente al pretorio y, por supuesto, José de Arimatea, en compañía de otro joven emisario de David Cebedeo. Este último acababa de comunicar al anciano que María, la madre del maestro y otros familiares venían ya así a Jerusalén y que, probablemente, se encontrarían con Juan en el camino de Betania. Caifás y el resto de los sanedritas según José se habían dirigido al templo, dispuestos a dar cuenta al resto del sanedrín de lo acontecido aquella mañana y de la inminente muerte del rabí de Galilea. Pero la máxima preocupación del de Arimatea no era la suerte de su maestro. Él sabía que la sentencia del procurador era ya inapelable y que sólo los poderes divinos de Jesús podrían librarle de una muerte segura. Sus pensamientos estaban ocupados, como digo, por otro problema. Una vez logrado el pronunciamiento de Poncio contra el Galileo, los sacerdotes salieron de la fortaleza, discutiendo y preparando su próxima acción, el apresamiento y aniquilación de los discípulos de Jesús. José había advertido al correo sobre dicha maniobra y le urgió para que saliera hacia Getsemaní y pusiera sobre aviso a David y a cuantos seguidores y amigos pudiera localizar. Y así lo hizo. Yo me atreví a insinuarle que su presencia cerca del sumo sacerdote y de los saduceos podía resultar mucho más útil que en aquel trágico cortejo. Y José, sin poder contener las lágrimas, asintió con la cabeza, mientras observaba atónito el rostro ensangrentado del nazareno y su cuerpo, cada vez más agotado y flexionado bajo el peso del tronco. Los dirigentes judíos, al leer el INRI de Jesús se interpusieron en el camino del optio y del pelotón y, airadamente, protestaron por la inscripción. Longino trató de calmar los exaltados ánimos de los hebreos, haciéndoles ver que aquellas tablillas habían sido escritas de puño y letra por el propio procurador. Fue inútil. Los saduceos exigieron que el centurión cambiase el texto, retirando la expresión rey de los judíos. La tensión llegó al máximo cuando algunos de aquellos desarrapados tomaron piedras, arrojándolas contra los soldados. Varios legionarios se adelantaron, cubriendo a Longino y al optio con sus escudos. El centurión, sin perder los nervios, apartó al infante que le protegía y levantando la voz advirtió al grupo que se disolviera. Después, señalando el tercer tablero el correspondiente a Jesús Nazareno recordó a los onedritas que, si deseaban cambiar la inscripción, volvieran a Antonia y discutieran el asunto con Poncio. Aquellas palabras de Longino apaciguaron la cólera de los judíos y tres de los jueces se retiraron apresuradamente en dirección al pretorio, dispuestos a negociar lo que consideraban un insulto a su nacionalismo. Yo no volvería a ver a Pilato en aquel primer gran viaje. Sin embargo y adelantando acontecimientos puedo señalar que en nuestra segunda aventura, Siridis me relató aquel nuevo encuentro con los despreciables sacerdotes, congratulándose de la actitud de Poncio. Por una vez, el gobernador se mostró inflexible, recordando a los hebreos que dicha acusación había formado parte de las inculpaciones que habían motivado la condena. Al parecer, cuando los saduceos se convencieron de la dura e intransigente postura del romano, le sugirieron que, al menos, modificase el texto, cambiándolo por otro que dijese, ha dicho, soy el rey de los judíos. La respuesta de Poncio fue idéntica a las anteriores, lo que he escrito, escrito está por mí. Y la representación del Sanedrín no tuvo más remedio que retirarse, no sin antes amenazar al gobernador con un sinfín de maldiciones y castigos divinos. Una vez cancelado el incidente, el centurión dio orden de proseguir. Desembainó su espada y sin titubeo alguno se abrió a paso entre la turba. Aquellos cientos de fanáticos, en su mayoría desocupados, gente comprada por el Sanedrino, simplemente, morbosos sedientos de sangre, se echaron atrás al momento, abriendo un pasillo por el que desfiló el pelotón con los condenados. Por más que miré no pude descubrir a uno solo de los amigos o discípulos de Jesús. En cuanto a la muchedumbre que había agitado la liberación de Barrabás y la crucifixión del Galileo, ¿dónde estaba? Aquellos hebreos constituían una mínima parte de los dos mil o tres mil que podían haberse congregado minutos antes frente a las escalinatas de la residencia del procurador. Este súbito desinterés por CL final del odiado rey de los judíos confirmó mi hipótesis. La inmensa mayoría de los judíos que subió esta mañana hasta el pretorio sólo llevaba una intención, solicitar la tradicional liberación de un preso. En el fondo les daba igual en quien recaía la gracia. Si los jueces hubiesen clamado por la libertad de Jesús, el gentío, probablemente, hubiera coreado el nombre del nazareno. Una vez satisfecha su curiosidad, los miles de peregrinos y vecinos de Jerusalén se retiraron, olvidándose prácticamente del condenado. Pero el tropiezo con aquellos doscientos cobardes sí influyó en algo. Longino, hombre de gran experiencia, pensó sin duda que la conducción de los celotas y del rey a través de las calles de la ciudad alta de Jerusalén podía revestir complicaciones para sus hombres y para él y con buen criterio varió el camino que tradicionalmente venían siguiendo este tipo de procesiones. En general, los futuros ajusticiados eran paseados por las intrincadas callejuelas de la ciudad, tratando así de ejemplarizar a las masas. En esta ocasión, insisto, el centurión se decidió por un camino mucho más corto. Siento defraudar a cuantos han creído y creen en una vía dolorosa a través de las estrechas calles del barrio alto. Nada de eso. El centurión y los soldados se desviaron hacia el norte, entrando en el polvoriento camino que conducía a Cesarea y que discurría casi paralelamente al valle del Tiropeón. Hoy, esa misma vía atraviesa algo más al norte la puerta de Damasco, en la muralla septentrional. Los primeros sorprendidos por este cambio en el itinerario fueron los hebreos que habían arrojado las piedras contra la escolta romana. Al poco, encabezados por los saduceos, comenzaron a seguir a Longino y a los legionarios. Supongo que aquella extraña variación en la ruta tradicional de los reos movió aún más su curiosidad. Según mis cálculos, Jesús llevaba caminados unos cien metros desde el patio de la Torre Antonia cuando el centurión, de improviso, salió de la calzada, echándose a la izquierda e iniciando el descenso por la mencionada quebrada del Tiropeón, en dirección a una de las esquinas de la muralla norte de la ciudad. El viento levantaba en aquella zona exterior de Jerusalén grandes masas de polvo y tierra, dificultando el ya penoso caminar del maestro y de los bandidos. Estos habían vuelto a ser azotados, aunque aquella pendiente y lo irregular del terreno restaban precisión a los golpes de los verdugos. Fue precisamente al bajar por aquella corta ladera, sembrada de cardos y abrojos espinosos, cuando el renqueante y humillado cuerpo del nazareno perdió nuevamente el equilibrio, cayendo en tierra entre una nube de polvo. Esta vez, Jesús logró adelantar sus rodillas, que fueron a estrellarse entre las piedras. La tercera caída del prisionero obligó a detener la comitiva. Dos de los verdugos retrocedieron y, a latigazos, intentaron que el maestro se incorporase. Con la boca abierta, resoplando y en mitad de una nueva elevación del ritmo cardíaco, el gigante que había quedado de rodillas logró al fin elevar la pierna derecha. Pero la izquierda, destrozada por el flagrum, no respondió. El hijo del hombre apretó los dientes con todas sus fuerzas. Los músculos del cuello volvieron a tensarse, produciéndose una peligrosa contractura del esternocleidomastoideo. Sus ojos cerrados reflejaban un firme deseo de vencer el peso del madero, pero el agotamiento, la sed y el cada vez más preocupante descenso de la bulemia, en aquellos momentos era muy posible que el rabí hubiera perdido unos dos litros de sangre, pudieron más que su voluntad y, a pesar de los latigazos, el cuerpo del reo, lejos de recuperarse, fue inclinándose más y más, hasta que la barbilla tocó la rodilla derecha. En ese crítico instante, la voz del centurión detuvo a los legionarios. Y el propio Longino, ayudado por otros dos soldados, se encargó de empujar el patibulum, aliviando así la recuperación del prisionero. Una vez en pie, la comitiva continuó el descenso hasta llegar al fondo de la vaguada. A partir de allí, y hasta el Golgotha, el camino fue mucho más dramático. Según mis cálculos, la depresión del tiropeón se hallaba en la cota 745. Habíamos descendido 5 metros, la cota de la fortaleza Antonia y de la pista de Cesarea era de 750 metros, y el Calvario se encontraba a 755 metros de altitud sobre el nivel del mar. Eso significaba, a partir de esos instantes, un camino en continua pendiente. Pero, ante mi sorpresa, el nazareno logró descender por el repecho con menos dificultades de lo que imaginaba. Tambaleándose y respirando por la boca, consiguió cubrir otro centenar de metros. Aquello sumaba alrededor de 250 desde nuestra salida de Antonia. Sin embargo, yo mismo me estaba engañando. La triste realidad no tardó en imponerse. De pronto se detuvo. El leño osciló nerviosamente a uno y otro lado y Jesús cayó sobre sus rodillas, presa de convulsiones más intensas. Esta vez, afortunadamente para él, la comitiva apenas y se detuvo unos segundos. El rabí prosiguió el avance, arrastrando las rodillas sobre la áspera pendiente. No pude evitar un sentimiento de admiración. Aquel hombre, en el declive de su vida, era capaz de continuar del modo que fuera hacia su propio fin. Longino había elegido el perímetro exterior de la muralla norte, evitando así las multitudinarias calles de Jerusalén y, al mismo tiempo, acortando el camino. A pesar de ello, el agotamiento físico, y estimo que mental, de Jesús estaba rozando nuevamente el estado de shock. Las puntas de sus dedos habían empezado a teñirse con una tonalidad violácea, señal inequívoca de una pésima circulación en sus extremidades superiores, fruto del jagarrotamiento prolongado. Aunque fue imposible verificarlo en aquellos angustiosos momentos, era más que seguro que sus brazos y hombros hubieran iniciado una tetanización, sumando con ello un nuevo y punzante dolor, consecuencia de la progresiva cristalización de los microscópicos cristales de ácido láctico de sus músculos. Este proceso de tetanización sería uno de los más arduos suplicios a que debería enfrentarse el maestro durante los primeros minutos de la crucifixión. Con la cabeza y el tronco flexionados, el galileo fue ganando cada palmo de terreno, envuelto en oleadas de arena y levantando en cada arrastre de sus rodillas pequeñas columnas de polvo. La sangre que empapaba su túnica fue cargándose de tierra, así como sus cabellos, barba y rostro. La respiración fue haciéndose más y más rápida y, cuando había ganado otros cincuenta escasos metros, un sudor frío bañó las sienes y cuello. Jesús avanzaba ya con movimientos muy bruscos, casi a sacudidas, con una típica marcha espástica, consecuencia de la rigidez muscular. De pronto le vi levantar el rostro por dos veces, procurando inhalar un máximo de aire. Y sin que nadie pudiera evitarlo se desplomó, estrellándose contra el terreno. Los soldados no lo dudaron. Y antes de que el centurión tuviera tiempo de intervenir la emprendieron a patadas con el inerme cuerpo del nazareno. Los catorce clavos en forma de cinco de las suelas fueron abriendo nuevas heridas en las piernas y, supongo, en casi todas las áreas donde descargaron los puntapiés, riñones, costillas y espalda. El pie izquierdo había quedado orientado hacia la derecha y uno de los furiosos verducos lo pisateó por dos veces. En el segundo impacto, la uña del dedo grueso saltó limpiamente. Allí, cuando faltaban escasos metros para coronar la pendiente, las fuerzas habían abandonado definitivamente al reo. La llegada del ongino zanjó aquella estéril paliza. Y digo estéril porque el maestro había perdido el conocimiento. El oficial, que estaba enterado de la dura intervención de los legionarios en la flagelación, reprochó a los soldados aquel absurdo comportamiento. Se agachó y colocando sus dedos en la arteria carótida comprobó el pulso. Aún vive exclamó aliviado. Los cuatro guardianes que le habían sido adjudicados procedieron a levantar el patibulum. Pero Jesús quedó materialmente colgado del leño, con la cabeza hundida sobre el pecho. Uno de los soldados sugirió al centurión que soltaran el tronco. Longino dirigió su mirada hacia el polvoriento horizonte y al comprobar que nos hallábamos muy cerca de la puerta de Efraín, rechazó la idea, ordenando que transportaran al reo y al patibulum hasta el pie mismo de la muralla. Así se hizo. Sin pararse en contemplaciones de ningún tipo, el pelotón reanudó la marcha. Remontando el repecho en dirección a la citada entrada noroeste de la ciudad. Dos de los verdugos depositaron los extremos del madero en sus respectivos hombros, cargando así con el cuerpo desmayado del prisionero. Los pies de Jesús, durante estos nuevos ochenta o cien metros, fueron arrastrando sin piedad por entre la maleza y las pequeñas formaciones rocosas, ulcerando aún más los tejidos. Una vez junto a la muralla, al pie mismo de la referida puerta y del sendero que partía desde aquel ángulo hacia Jafa, los soldados sentaron al maestro, recostándolo sobre los bloques del alto muro. Mientras dos de ellos sostenían el tronco, otro soltó la maroma, desatando a Jesús. Sus brazos, exánimes, cayeron sobre sus costados. Y otro tanto ocurrió con su cabeza, que quedó inclinada sobre el tórax. Los verdugos que habían venido azotando a los celotas aprovecharon aquel descanso para sentarse al filo del camino, mientras los guerrilleros, exhaustos, se derrumbaban igualmente. El tropel de curiosos no tardó en asomar por el repecho. Pero, al ver que el pelotón se había detenido, se mantuvo a una prudencial distancia, pendiente de todos y cada uno de los movimientos de los romanos. El tránsito de caminantes por aquella calzada era intenso. Nos encontrábamos muy cerca de la tradicional celebración de la cena pascual y los peregrinos apresuraban el paso, arreando las caballerías y los rebaños de corderos. Mucho de ellos se detenían bajo el arco de la puerta de Efraín, sorprendidos por el espectáculo de aquellos hombres ensangrentados, medio desnudos y hundidos bajo el peso de los troncos. Pero la tormenta de polvo y arena seguía arreciando y la mayor parte, tras echar un vistazo, se retiraban de inmediato. Supongo que muy pocos llegaron a reconocer al nazareno. El centurión y su lugar teniente volvieron a examinar a Jesús. Ambos se mostraban seriamente preocupados. No deseaban que el reo perdiera la vida en el traslado. Aquello les hubiera complicado las cosas. A petición de Longino, el legionario que había cargado el saco de cuero extrajo de éste un cántaro de barro envuelto en una redesilla trenzada a base de cuerdas y, protegiéndolo del polvo con su propio cuerpo, llenó una casoleta de metal, de un remoto color verdoso, con un líquido incoloro. El centurión aproximó el recipiente a los labios de Jesús que, al contacto con lo que en un principio identifiqué con agua, reaccionó favorablemente. Al fijarme aprecié como los labios se hallaban agrietados, con las típicas manchas amarillentas en sus bordes, propias de la deshidratación. Lentamente, el galileo fue apurando el brebaje. Al terminar, su boca quedó entreabierta, con el cuerpo estremecido por la fiedre y la consiguiente sensación de frío. Entonces, al reparar en su boca, comprobé con espanto que la hermosa dentadura del rabia parecía rota. Me situé en cuclillas, al lado del ongino y tocando con mis dedos el labio inferior descubrí la dentadura. Uno de los incisivos inferiores había desaparecido y el segundo presentaba sólo una parte de la corona. Aquellas pérdidas sólo podían haber ocurrido en alguna de las cuatro caídas. En mi opinión, en la primera o en la cuarta y última. Al notar la suave presión de unos dedos, bajando su labio inferior, Jesús abrió como pudo sus ojos. El izquierdo se hallaba prácticamente cerrado por los hematomas y la rotura de la ceja. Mi mirada debió ser tan intensa y compasiva que adiviné una chispa de agradecimiento en aquella pupila. La hipotonía o blandura del globo ocular era tan evidente que me reafirmé en la gravísima deshidratación que padecía. La temperatura del labio era muy alta y, sin poder remediarlo, comenté con el oficial el delicado estado del reo. Longino se incorporó y con un gesto de preocupación se dirigió al camino, observando a los transeúntes. Al principio me extrañó aquella reacción del capitán de la escolta. Después comprendí por qué se había alejado del pelotón. Mientras observaba cómo el Galileo iba recobrando el aliento, un grupo de veinte o treinta mujeres apareció bajo el arco de Efraín. Indudablemente venían al encuentro del maestro porque, al descubrirlo al pie de la muralla, se detuvieron. Avanzaron tímidamente y, cuando se hallaban a tres metros, uno de los legionarios les cortó el paso con su lanza. Me puse en pie y busqué con ansiedad a la madre del maestro, pero pronto caí en la cuenta que aquel intento de identificación era ridículo. Yo no conocía a María. Las mujeres rompieron a llorar. Fueron unas lágrimas amargas y silenciosas. El Galileo giró entonces su cabeza y al contemplar al grupo de judías inspiró profundamente. Después, ante la sorpresa general, exclamó con una voz ronca. Hijas de Jerusalén. No lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras mismas y los vuestros. El viento golpeaba los mantos de las hebreas, que no cesaban de sollozar. Y Jesús, tras una breve pausa, añadió, Mi misión está casi cumplida. Muy pronto me iré con mi padre. Pero la época de terribles males para Jerusalén no ha hecho más que empezar. Los escalofríos arreciaron y, haciendo un último esfuerzo, concluyó, Veréis llegar días en los que digáis, Benditas las estériles y aquellas cuyos senos no amamantaron a sus pequeños. En esos días pediréis a las rocas que caigan sobre vosotras para libraros del terror de vuestras tribulaciones. Aquellas mujeres habían sido valientes. Mucho más que los discípulos y amigos del Maestro. A excepción de Juan Cebedeo, de José de Arimatea y del joven Marcos a quien encontraría pocos minutos después, el resto no había tenido el coraje suficiente para seguir a su Maestro, ni siquiera de lejos. El nazareno, en mitad de su turbación, tuvo que darse cuenta y quizá por ello dirigió aquellas palabras al puñado de seguidoras. El soldado, sujetando el pilún con ambas manos, obligó a retroceder a las judías. Pero una de ellas, en lugar de obedecer, se adelantó hasta el infante, mostrándole una moneda. Después susurró algo al oído del verdugo. Este aceptó el dinero y tras comprobar lo que encerraba la mujer en su otra mano la dejó pasar. La hebrea, a quien yo había visto en las faenas domésticas del campamento de Getsemaní, corrió hacia el rabí, clavando sus rodillas en el suelo, extendió su mano izquierda, depositando algo en los labios del nazareno. Eran pasas. Pasas de Corinto. Uno de los frutos preferidos de Jesús. La buena mujer logró introducir hasta tres pasas en la boca del Maestro. No hubo tiempo para más. El mismo legionario que le había dejado pasar, una vez apartado el grupo, volvió sobre sus pasos, forzando a la hebrea a abandonar el lugar. Conmovido por aquel postrer gesto de amor hacia el hijo del hombre no vi llegar a Longino. Junto a él se hallaba un hombre corpulento, de unos cincuenta años y de piel blanca, aunque ligeramente se trina. Se tocaba con un turbante y sus ropajes se diferenciaban del común de los hebreos muy holgado y recogido en la mitad de la pierna. Por lo que pude apreciar hablaba sólo griego y con evidentes dificultades. A una orden del centurión cargó el patibulún de Jesús y los legionarios se incorporaron, reanudando sus latigazos sobre las espaldas de los celotas. El optio volvió a la cabeza del pelotón mientras Longino señalaba a dos de sus hombres que se ocuparan del tercer prisionero. Los infantes colgaron sus escudos en bandolera y auparon al galileo, sujetándole por las axilas. La comitiva se dividió entonces en dos partes. En primer lugar, los rebeldes, con Arsenius aburiendo el cortejo. Detrás, a cosa de cinco o diez metros, otros cuatro verdugos, dos de ellos, sosteniendo al rabí. E inmediatamente, cerrando el pelotón, el llamado Simón, natural de Sirene, un país situado entonces en el norte de África, entre Egipto y Tripolitania. Durante el tiempo en que el Cristo permaneció colgado de la cruz, tuve ocasión de intercambiar algunas palabras con aquel sireneo, elegido por el centurión por su fuerza física. Según me relató, Longino se fijó en él cuando, en compañía de otros amigos y peregrinos como él desde Sirene, se dirigía por la ruta de Jafa, desde el campamento que le servía de provisión al refugio, hacia el templo. Como judío tenía intención de asistir a los oficios rituales de aquel viernes. Pero sus propósitos se vieron arruinados por la inesperada llamada del oficial romano. No venía, por tanto, de ninguna heredad, como han explicado numerosos comentaristas bíblicos. Aquel Simón, como otros muchos peregrinos, había acudido a la fiesta de la Pascua y, al no disponer de un mejor albergue, había montado su tienda muy cerca de las murallas. De ahí el error de Marcos, 15,21, cuando afirma que volvía del campo. Por supuesto, en aquel tiempo, Simón de Sirene no conocía prácticamente a Jesús. Algo había oído, sí, sobre sus prodigios y curaciones, pero, al menos en aquellos históricos momentos, la tragedia del Hijo del Hombre no le afectó lo más mínimo. Cumplió con lo que le habían ordenado, permaneciendo después durante algún tiempo cerca de las cruces por pura curiosidad. Años más tarde, sin embargo, tanto él como sus hijos Alejandro y Rufus se convertirían en eficaces propagadores del Evangelio en el norte de África. Envueltos en la silbante tempestad de arena, los soldados cruzaron el camino, dispuestos a salvar los últimos metros que nos separaban del lugar de ejecución. Los hombres que ayudaban al Nazareno habían pasado los brazos de éste por encima de sus respectivos hombros, sujetando al reo por la cintura y por ambas muñecas. Y así, inválido, arqueando la pierna a derecha con dificultades y con la izquierda inutilizada, aquel despojo humano fue socorrido y trasladado hasta el pie del Golgota. De acuerdo con mi cómputo, la vía dolorosa nunca mejor empleado el calificativo había supuesto un total de 480 metros, aproximadamente. Eran las 12.30 horas del viernes, 7 de abril. Medio cegado por las partículas de polvo y tierra, a punto estuve de tropezar con las rocas calcáreas que se derramaban en aquel paraje, al noroeste de la ciudad. Sin saberlo me encontraba ya al pie del Razo Cabeza, también conocido por Calvario y Golgota. Aunque la visibilidad era aún aceptable, los remolinos de arena dificultaron mi primera exploración de aquel lugar. Sólo después del fallecimiento del Nazareno una vez calmada la tormenta y libre el sol del singular fenómeno que se registraría pasadas las 13.30 horas pude analizar con un cierto sosiego el punto donde realmente me hallaba. El centurión y sus hombres conocían bien aquel cerro rocoso porque de eso se trataba en realidad y se apresuraron a alcanzar la cima. El primero y más grande de los peñascos, puesto que la formación abarcaba dos moles prácticamente contiguas, tenía una altura máxima de seis o siete metros, tomando como referencia el nivel del sendero que lamía casi las bases de ambos promontorios. Al ir ascendiendo por las erosionadas costras de carbonato de cal, lo primero que me llamó la atención fue la escasísima vegetación existente en el lugar y lo redondeado del cerro en cuestión. Era muy probable que aquella desnudez de la roca observada desde una cierta distancia hiciera volar la imaginación de los habitantes de Jerusalén, denominando a aquel peñón con el referido nombre de Caraneo. El lugar, por supuesto, resultaba ideal para este tipo de ejecuciones públicas. Se levantaba a un centenar de metros de la mencionada puerta occidental de Efraim y, como digo, al pie mismo del transitado camino hacia Jafa. Si realmente se pretendía impresionar a los habitantes y peregrinos de la ciudad santa, aquel constituía un punto de notable interés. En lo que concierne a las dimensiones del Golgotha o cabeza, y hago referencia a esta denominación, R.A. con acento circunflejo S, porque se trata de la última explicación ofrecida por el prestigioso arqueólogo Vicente, en base a lo que pudo escuchar de un viejo habitante del barrio del actual santo sepulcro, el cabeza más voluminoso, sobre el que iban a practicarse las crucifixiones, estimó que sumaría entre veinte y treinta metros de diámetro en la base, con una corona o cima redondeada de otros doce a quince metros, aproximadamente. En cuanto al peñasco situado inmediatamente y hacia el norte, sus dimensiones eran sensiblemente menores. Aquel, en definitiva, iba a ser el escenario de toda una serie de trágicos y desconcertantes sucesos. ¿Cómo describir aquel lugar y aquel momento? ¿Cómo transmitir la inmensa soledad de Jesús de Nazaret al pisar la calva pedregosa del Golgotha? Hoy, al enfrentarme a esta parte de mi diario, he estado a punto de abandonar. A mí también me fallan las fuerzas, estremecido por los recuerdos. Y si he vuelto al relato de este primer gran viaje ha sido por respeto a la promesa hecha a mi hermano Eliseo. Espero que aquellos que lleguen a leer este testimonio sepan perdonar la pobreza de mi lenguaje. La ascensión hasta la redondeada plataforma que coronaba el peñasco que creo haber anotado ya como de unos doce a quince metros de diámetro fue muy breve. Los soldados tomaron una especie de canal situado en el lado oeste y que, en realidad, no era otra cosa que una hendedura natural, consecuencia de algún remoto agrietamiento de la enorme masa pétrea. Fueron suficientes veinte pasos para tomar posesión de la zona superior, a la que me resisto a dar el calificativo de cima. Al pisar aquel lugar, mi espíritu se encogió. Las ráfagas de viento, más que silbar, ululaban entre media docena de altos postes, firmemente hundidos en las fisuras de la roca. Eran los estipes, paluso staticulum, como se designaba a los maderos verticales de las cruces. ¿Fue miedo lo que experimenté al ver aquellos rugosos troncos? Ahora, en la distancia, supongo que tuvo que ser una mezcla de terror y decepción. Terror por su negro y puntiagudo perfil y decepción porque, influenciado quizá por las incontables tradiciones e imágenes sobre la cruz bíblica por excelencia, en mi mente se había fraguado una estampa muy distinta a la que tenía ante mis ojos. Aquello no tenía nada que ver con las majestuosas, pulidas y hasta esmeradas cruces que han sido y son representadas por las iglesias o por casi todos los maestros universales de la pintura y de la imaginería. Frente a mí, en el centro casi del lomo convexo del Golgotha, sólo había seis árboles mutilados, desnudos, mostrando aquí y allá las cicatrices circulares y blanquecinas donde antaño habían florecido otras tantas ramas. Aún conservaban la cenicienta y áspera corteza propia de las coníferas, con algunos reverillos resinosos, solidificados entre los vericuetos de sus superficies. Casi todos presentaban en su parte baja un sinfín de muescas, que permitían ver la sólida cara de la madera. Pero, en aquellos instantes no supe adivinar a qué se debían. En sus extremos, los estipes cuyas alturas oscilaban entre los tres y cuatro metros aparecían afilados muy toscamente. Como si los responsables del patíbulo hubieran pretendido sacarles punta a base de machetazos. Eran las únicas zonas claras de aquellos siniestros fantasmas, alineados en dos filas casi paralelas. En las puntas, los seis árboles presentaban sendas senteduras, a la manera de horquillas. La separación entre poste y poste en la primera hilera no llegaba a los tres metros. En cuanto a los otros palos, habían sido clavados cuatro o cinco metros más atrás y uno de ellos, el situado hacia el oeste, se hallaba inclinado. Sin duda, las cuñas de madera que servían para estaquillar el árbol habían cedido. Dos de ellos y esto me extraño también habían sido perforados, como a un metro del suelo, por sendas barras de hierro, que quedaban al descubierto por uno y otro lado de los cilíndricos postes. Los ediles en cuestión, fue la única identificación que me vino a la memoria, habían sido dispuestos en el madero central de la primera hilera y en el que se levantaba a la izquierda de este, es decir, en el que ocupaba el extremo este de la citada primera fila de estipes. Yo no podía saberlo entonces, pero la presencia de aquel último cedile, resultaría de cierta trascendencia en lo que podría calificar de diálogo entre el galileo y uno de los celotas. Durante unos minutos que me parecieron interminables, tanto los bandidos como Jesús permanecieron con la vista fija en aquellos troncos. El silencio, quebrado por la tempestad, fue dramáticamente significativo. Pero aquella tensa situación duraría poco. Siete de los soldados tomaron posiciones, rodeando los tres primeros árboles, mientras el que había cargado con el saco de cuero se apresuraba a revolver en su interior, rescatando una serie de herramientas. La sangre se meló en las venas al ver un manojo de clavos, creo recordar que con T-15, dos martillos provistos de grandes cabezas cuadrangulares de madera, unas tenazas de mugrientos mangos de cuero, una cadena de un metro de longitud y un machete de cortas dimensiones y ancha hoja. Los terroristas, hipnotizados al pie de los estipes, salieron pronto de su mutismo. Dos miembros de la patrulla habían empezado a soltar la maroma que amarraba al patibulum al más viejo de los celotas. Aquella fue la chispa que encendió uno de sus últimos ataques de histerismo y desesperación. Al intuir que él había sido elegido como primera víctima, comenzó a aullar, sacudiendo el madero con sus brazos y propinando patadas a los legionarios. Longino, que parecía esperar aquella reacción, ordenó algo a un tercer soldado. Este se situó por detrás del reo y agarrándole por el pelo dio un fuerte tirón, inmovilizándole. Sin perder un segundo, el centurión se hizo con una de las lanzas y tras apuntar con la base del fuste a la cabeza del prisionero, le propinó un golpe seco que le hizo perder la conciencia. Una vez liberado de las ataduras, y mientras era sostenido por los dos infantes, el que le había inmovilizado terminó de desgarrarle la maltrecha túnica, respetando, sin embargo, el taparrabo. Con una precisión y soltura que me dejó perplejo, aquellos romanos tumbaron boca arriba al inconsciente guerrillero, extendiendo, la expresión más exacta sería tensando, sus brazos sobre el madero. Al tratarse de un patibulum perfectamente cilíndrico, cada uno de los legionarios encargados de tirar de los brazos se arrodilló frente a ambos extremos del leño, sujetándolo con sus rodillas y muslos. De esta forma se lograba una aceptable estabilidad durante el proceso de enclavamiento. Cuando los vertucos consideraron que el patibulum se hallaba perfectamente retenido, hicieron una señal con la cabeza y el soldado responsable de la impedimenta acudió hasta la cabecera, arrodillándose también sobre la blanca roca. Sus músculosas rodillas se hicieron presa en la cabeza del reo, aplastando prácticamente sus oídos. Simultáneamente, aunque aquella última medida de seguridad no parecía necesaria en el caso del inerme bandido, un cuarto legionario unió los tobillos, rodeándolos con la cadena. El soldado que se había apostado por detrás del reo, controlando su cabeza, extrajo uno de los dos largos clavos que había dispuesto en el interior de su cinturón. A su derecha, sobre la costra del Golgotha, descansaba uno de los voluminosos masos. El maestro, que al verse desasistido había caído de rodillas sobre el calvario, continuaba en la misma postura, dentro del círculo que formaba el pelotón y de frente a los estipes. Sin embargo, no creo que llegase a contemplar aquella escena. Su cabeza y su vista estaban dirigidas hacia tierra y así continuó hasta que fue reclamado por los hombres de Longino. Con una minuciosidad propia de un profesional de dilatada experiencia en aquel funesto menester, el ejecutor romano tomó el clavo en su mano derecha y fue palpando con la afilada punta los diversos huesecillos del carpo o muñeca izquierda por su cara palmar. Noté cómo localizaban las arterias radial y cubital, presionando suavemente la vena que lleva este último nombre. Después, una vez seguro, hizo un pequeño rasguño en la piel. Cambió el clavo de mano y lo situó verticalmente sobre el punto elegido. Acto seguido agarró el martillo y levantó la vista, esperando que el oficial le autorizase a golpear. Longino asintió con una leve inclinación de cabeza y el legionario aproximó la masa hasta tocar suavemente la base de cobre. Hizo a continuación el martillo por encima de su oreja derecha, lanzándolo con fuerza sobre el clavo. La sección cuadrada de unos 8 milímetros penetró limpiamente, atravesando la muñeca y abriendo también la madera del patibulum. El clavo de unos 20 o 25 centímetros de longitud, se había inclinado ligeramente, al enterrarse en el carpo. Su cabeza aparecía ahora en dirección a los dedos. En aquel momento, con el corazón bombeando aceleradamente, no reparé en un detalle que decía mucho en favor de la pericia del vertuco. Con una segunda descarga mucho menos violenta que la primera, el clavo entró un poco más. La base del mismo había quedado a unos 10 centímetros de la piel. La sangre tardó dos o tres segundos en brotar. El guerrillero, que seguía inconsciente, no reaccionó. Y el verdugo se dio prisa en repetir la operación sobre la muñeca derecha. En esta ocasión no miró siquiera al centurión. Con otros dos martillazos fue suficiente para fijar al reo al madero. Curiosamente, la base del clavo volvió a situarse oblicuamente. Entonces caí en la cuenta de cómo ambos pulgares se habían doblado bruscamente hacia el centro de la palma de las manos. Los restantes dedos, en cambio, apenas se habían quedado flexionados. Al dirigir los ultrasonidos sobre las muñecas del maestro se pudo formular una hipótesis confirmada por estudios anatómicos posteriores sobre la causa de este fenómeno. Al perforar las muñecas del celota, dos borbotones de sangre emergieron lentamente, rodando por la corteza del leño y formando sendos charcos sobre la roca. Aunque las hemorragias no fueron preocupantes, la visión de la sangre y el enclavamiento de su compañero provocaron el estallido del mermado sistema nervioso del joven terrorista. Con el rostro suplicante logró arrastrarse de rodillas hasta Longino. Una vez a sus pies hundió la cabeza en el suelo, pidiendo a gritos que tuviera compasión de él. Durante décimas de segundo, los ojos del centurión se empañaron con una sombra de piedad. Alzó las manos en señal de impotencia y, procurando que el reo no se percibiera de ello, pidió su pilum al legionario más cercano. Longino no podía evitar la crucifixión del muchacho, pero sí que sufriera las dolorosas acometidas de los clavos en sus muñecas. Y levantando la lanza con ambas manos se dispuso a aporrear el cráneo del aterrorizado prisionero. ¡Alto! ¿Qué buscáis aquí? Los gritos de uno de los centinelas cebó los propósitos del oficial. Al volver se vio a un grupo de seis o siete mujeres que ascendía con paso decidido por la grieta del montículo. Longino se olvidó del reo, adelantándose hacia las hebreas. Las mujeres intercambiaron algunas frases con el centurión, mostrándole una pequeña cántara de barro rojo. El jefe de la patrulla tranquilizó a sus hombres, permitiendo que las judías llegaran a lo alto del calvario. Una vez arriba, la que cargaba la vasijas se dirigió hacia el guerrillero que acababa de ser atravesado. Le siguió una segunda mujer y el resto permaneció en silencio en el filo del patíbulo, protegiéndose de las aceradas rachas de viento con sus amplios mantos negros y verdes. Al darse cuenta que aquel hombre yacía inconsciente, las decididas mujeres se volvieron hacia Longino. El centurión, adelantándose a sus pensamientos, le señaló al segundo reo, que continuaba bajo el peso del patíbulum, desangrándose y llorando desesperadamente. Pero antes de que las hijas de Jerusalén abrieran la cántara y cumplieran con el viejo consejo del libro de los proverbios, dad bebidas fuertes al que va a perecer y vino al alma amargada, el oficial indicó a los legionarios que concluyeran el levantamiento del primer bandido. La escalera fue apoyada contra una de las estipes de la primera hilera, la situada al oeste, mientras otros dos infantes levantaban, no sin dificultades, el leño al que había sido clavado el condenado. Sin pérdida de tiempo, el verdugo responsable de las perforaciones amarró una maroma alrededor del tórax, practicando a continuación dos rápidos nudos en cada uno de los extremos del patíbulum. Por último, haciendo gala de una gran destreza, remató el amarra con una lazada central. Un cuarto soldado se situó en lo alto de la escalera y los que sostenían al guerrillero lo transportaron hasta el pie del madero vertical. El autor del anclaje tendió la sogra al compañero situado sobre la escalera y éste la introdujo en la ranura superior del árbol. Inmediatamente, el legionario comenzó a tirar de la gruesa cuerda, ayudado desde tierra por el óptio. A cada tirón, la maroma, al contacto con la estipe, emitió un agudo chirrido que vino a confundirse con los desgarradores alaridos del segundo celota. En cuestión de minuto y medio, el patíbulum fue izado hasta lo más alto. El lugarteniente de Longino tensó al máximo la cuerda y antes de que el romano que se había encaramado a la escalera soltase la maroma, los tres infantes que vigilaban la ascensión del reo acudieron en ayuda de Arsenius, sosteniendo en el aire al preso y su patíbulum. Al deshacerse de la soga, el legionario de la parte superior hizo presa en los dos ramales de la lazada central, arrastrando el orificio del tronco hacia la punta de la estipe. Una vez ensartado el patíbulum, el infante dio un grito y los cuatro romanos dejaron en libertad el largo cabo. Con un crujido, el leño se deslizó hacia abajo hasta quedar encajado en el palo vertical. El cuerpo del bandido cayó también a peso, produciéndose un estiramiento máximo de sus brazos, que quedaron formando un ángulo de 65 grados con la estipe. Este terrorífico frenazo hizo que las heridas de las muñecas se desbocaran, provocando también la distensión de los ligamentos de las articulaciones de los hombros y codos. El dolor tuvo que ser tan insoportable que el infeliz reaccionó, recobrando el sentido. Sus ojos querían salirse de las órbitas. Pero lo forzado de la posición había bloqueado casi su aparato respiratorio y la boca, desencajada, no acertó a emitir sonido alguno. Sin embargo, los soldados no parecían tener ya unas excesivas prisas. Antes de descender de la escalera, el legionario tomó el mazo y asestó varios martillazos al patibulum, asegurándolo. A continuación recogió de manos del optio la tablilla en la que se leía el nombre de Gistas y procedió a clavarla sobre el tramo superior de la recién formada cruz, a una cuarta por encima del madero transversal. Los doscientos curiosos que habían seguido a la patrulla, y que ahora habían ido tomando posiciones alrededor de la roca, prorumpieron en gritos y exclamaciones de protesta al ver cómo el soldado terminaba de clavetear el INRI del celota. Efectivamente, Longino llevaba razón. Si la comitiva se hubiera aventurado por las calles de Jerusalén con los dos partisanos, ¿quién sabe de lo que hubiera sido capaz el populacho? Poco a poco, el grupo inicial de observadores judíos fue multiplicándose con otros peregrinos que iban y venían por la ruta de Jafa. Muy cerca, en primera fila como a diez metros en línea recta distinguía varios de los saduceos. Y entre estos, a Judas Iscariote, con la cabeza cubierta con el manto. Ignoró si por miedo a las posibles represalias de los amigos y seguidores del maestro o para protegerse, como otros muchos testigos, de los torbellinos arenosos que barrían aquellos extramuros de la ciudad. Sinceramente, al ver al traidor, mi deseo fue bajar del Golgota y unirme a él. Su extraño suicidio era uno de los sucesos que me hubiera gustado aclarar. Pero la misión especificaba con claridad que no debería separarme de Jesús en aquellos críticos momentos. El encargado del enclavamiento recibió al vuelo el martillo y, situándose frente al condenado, hincó la rodilla derecha en tierra. Extrajo otro clavo de su cinto e hizo una señal a sus compañeros. Uno de ellos tomó el pie derecho del reo, estirando la pierna y acoplando la planta a la superficie de la estipe. Esta maniobra dejó a ras de piel uno de los huesos del tarso el astrágalo, que sirvió de referencia al hábil vertuco. Situó el clavo sobre dicho hueso y de un solo martillazo lo cosió a la madera. El dolor ascendió por el cuerpo de Gistas, transformándose al instante en un aullido. Y antes de que otro de los romanos flexionase la pierna izquierda del celota, aplastando la planta del pie contra el palo vertical, un chorro de sangre asomó por debajo del pie recién clavado, precipitándose por el árbol hacia las cuñas que lo apuntalaban. Al aullido siguieron una serie de berreos entrecortados. El diafragma del celota había empezado a resentirse y su respiración entró en una angustiosa decadencia. A los pocos minutos, entre berrido y berrido, el desesperado reo comenzó a jadear, multiplicando sus cortas y dramáticas inspiraciones de aire. Aquellos gritos mezcla de espanto, dolor y rabia sacaron de su aislamiento al joven terrorista. Levantó penosamente la cabeza y al ver a su compañero palideció, comenzando a sudar. Los legionarios terminaron el enclavamiento del prisionero, cuyo pie izquierdo quedó a unos diez o quince centímetros por encima del derecho. La sangre, corriendo en abundancia por la estipe, terminó por provocar intensas arcadas en el segundo guerrillero, que no tardó en vomitar. Longino apremió a sus hombres para que desataran adismas. El infeliz, aturdido y temblando de miedo, no puso resistencia. Una vez desnudo, bañado en un sudor frío, las mujeres recibieron del centurión la señal para que le suministraran aquella pócima. Pero antes, cuatro legionarios rodearon al reo, clavando casi las puntas de sus lanzas en sus riñones, espalda y vientre. Los temblores del bandido fueron en aumento y sus rodillas comenzaron a oscilar. Contagiadas del pavor del prisionero, las judías llenaron con manos temblorosas un hondo tazón de madera con el líquido amarillento verdoso contenido en la cántara. Al acercarme llegué a oler el brebaje, identificando entre sus ingredientes el olor particular de la hielo bilis de toro. Al interesarme por la naturaleza de la mezcla, la que sostenía la jarra me indicó con cierto temor confundiéndome posiblemente con algún alto personaje extranjero que consistía básicamente en un vino aguardentoso al que se le añadía el contenido de una o varias vejigas biliares de buey recién sacrificado. Lejos de contener algún tipo de droga o somnífero, los hebreos utilizaban para estos menesteres un procedimiento mucho más corriente y natural. Preparaban primeramente un extracto de la hielo, echando sobre un filtro de valleta el contenido de las mencionadas vejigas. Después lo hacían evaporar al baño de María, sin dejar de agitarlo. De esta forma se obtenía el extracto deseado, que podía conservarse indefinidamente. Cuando aquella piadosa asociación de mujeres recibía la noticia de una ejecución, vertían el extracto de hielo de buey en un vino o aguardiente de elevada graduación alcohólica. La fulminante acción metabólica de la bilis liberaba el alcohol del vino, provocando así en el reo una rápida y notable embriaguez que embotaba su cerebro, aliviando en cierta medida sus sufrimientos y enervando o debilitando sobre todo su conciencia. Mateo, por tanto, fue el único acertado al relatar este pasaje evangélico. Marcos, 15,23, asegura que las mujeres dieron a probar a Jesús vino con mirra. Esto es inexacto. Entre otras razones, porque la mirra, por su naturaleza excitante, tónica y hemenagoga, probablemente hubiera actuado de forma contraria al fin deseado. En aquel tiempo era empleada generalmente como bálsamo, como pomada para ciertos tumores articulares, como elemento ventífrico y, sobre todo, como perfume. Aquella hebrea puso la mano derecha sobre el cuenco de madera, procurando que el polvo y la tierra arrastrados por el viento no contaminasen el vino. Miró a Longino y éste volvió a señalar al prisionero, autorizándole a que se acercase. La mujer llegó hasta Dismas y le tendió el brebaje. Acosado por el terror, el muchacho no reaccionó. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se desviaron hacia el centurión, interrogándole con la mirada. Bebe. Le ordenó Longino. Y el celota alzó los brazos, haciendo el tazón. Pero sus convulsiones eran ya tan acusadas que una parte del líquido se derramó. Al fin consiguió llevar el cuenco hasta sus labios, apurando los 250 o 300 centímetros cúbicos que contenía. Las hebreas se retiraron, incorporándose al resto del grupo y el reo fue conducido a empellones frente a las dos estipes que quedaban libres en la primera hilera y a cuyos pies había sido transportado el patibulum. Dismas fue colocado de espaldas a los tres árboles y, mientras dos de los legionarios tiraban de sus brazos hacia atrás, un tercero le zancadilleó, derribándole de espaldas. El centurión, situado por detrás del reo, dispuso una lanza, dispuesto a golpear el cráneo del prisionero en caso de necesidad. Levantó la contera del pilum y esperó. Sin embargo, el terrorista apenas se ofreció resistencia. Aparentemente parecía haber asumido su suerte. El miedo, además, había agarrotado sus músculos. Al reclinarlo sobre el leño levantó la cabeza y con un hilo de voz empezó a clamar por su madre. Pero sus incesantes llamadas desaparecieron cuando el verdugo le asestó el primer martillazo. Un chillido se elevó desde la roca. Y la multitud acogió el nuevo enclavamiento con fuertes pitidos y protestas. El prisionero, con los ojos desencajados y los músculos anteriores y posteriores del cuello tenso como cuerdas de violín, se estremeció, dejando caer su cabeza por detrás del tronco. En ese instante, un fuerte dor fue arrastrado por el viento. El legionario que sujetaba los pies del reo con la cadena estalló en mil imprecaciones e insultos contra el celota. Presa de un pánico insuperable, los esfínteres del muchacho se habían abierto, dejando libres sus excrementos. Al perforar su muñeca derecha, el joven perdió el sentido. Y los verdugos aprovecharon su inconsciencia para acelerar su levantamiento sobre la estipe. Cuando se disponían a izar el patibulum surgió una duda. ¿En cuál de los dos maderos libres debían crucificarlo? Los legionarios preguntaron al oficial y éste se encogió de hombros. Fue el encargado de los clavos quien aportó una solución, bien recibida por todos. Dejemos al rey en el centro. Comentó divertido. Y así se hizo. Fue esta la razón por la que los llamados ladrones quedaron a derecha e izquierda del maestro. Cuando le tocó el turno al pie izquierdo del guerrillero, el verdugo lo atravesó de tal forma que los dedos quedaron sobre uno de los brazos del cedile de hierro que, como dije, atravesaba el árbol de parte a parte. Esta circunstancia proporcionaría a Dismas un cierto alivio a la hora de luchar por unas más profundas bocanadas de aire. El pie derecho, en cambio, fue fijado algo más bajo y sobre la cara frontal de la estipe. El segundo brazo del cedile que quedaría paralelo al patibulum, como en la cruz de Jesús no fue utilizado. Es mi opinión que este relativo descanso pudo influir decisivamente en este crucificado, hasta el punto que le permitió una mejor oxigenación y, en consecuencia, una mayor claridad de ideas. Concluida la crucifixión de Dismas, los soldados, sudorosos y manchados de sangre, recuperaron la cuerda que había servido para el izado del reo y clavaron sus ojos en Jesús de Nazaret. Mi corazón volvió a estremecerse al distinguir unas sarcásticas sonrisas en algunos de los rostros de los romanos. Eran, las trece horas. Gracias. 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 Gracias.